Porque después viene el hijo de puta y te caga. Alguien con el que no me interesaría mucho hablar, que es el pelado, como se llaman. El experto, que así no me gusta. Por ejemplo, las diferencias que nosotros tenemos con José Luis. Llegó a decir, te dejo la cabeza como un queso gruyere. Una 45 en la cabeza, una 9 milímetros, lo robo y te lo doy. ¿Eso está bien? No, no, no está bien. Bueno, entonces, digamos, el Estado hace eso. Pero el Estado... La redistribución es eso. A ver, escúchame. No, no es eso. ¿Cómo que no? ¿Por qué tanta...? ¿Se pagan voluntariamente los impuestos? Déjame terminar y ahora te contesto. Pero no se pagan voluntariamente. Que la contaminación es un problema de asignación de derechos de propiedad. Y no podés entender con la misma certeza que robarse una gallina es un problema de derechos humanos elementales. Porque el tipo tiene hambre. No, es un problema que estás violentando también la propiedad. Porque no te sacó la pierna. Te sacó la pierna, te sacó el brazo, te sacó la mitad de los órganos. Vos hubieses decidido, si fueras el jefe de gobierno de la ciudad, no sacar a los manteros. Obviamente. Bueno, eso, ahí tenemos una alianza táctica. Si vos decís eso en un debate televisivo, ¿Qué me importa? Te va a ir muy mal. Si vos ves a Patricia Bullrich, si hubiera derechos de autor sobre el discurso político, le tendría que estar haciendo juicio, porque se copia de todo. Yo no creo que el individuo crea riqueza. Vos no naciste en un hogar de clase media alta y alta. No, yo nací en un hogar de clase baja. ¡Jugábalme! ¡Tengo el porplata! Eso es un cheto. Vos podrías ser perfectamente un cheto de San Isidro. Sí. Buenas noches. Ustedes, espero, hayan podido ayer asistir a las tres horas de la primera parte del debate entre Juan Grabois y Javier Milei. Hoy estamos con la segunda parte. Ayer explicamos las diferencias entre la escuela vaticana, de lo que podríamos ser la doctrina social de la iglesia en términos económicos, y la doctrina austríaca, la versión más darwiniana de una economía individualista. Y por qué elegimos a Milei en un sentido para representar la austríaca y a Grabois para representar la vaticana. Déjenme hoy como introducción a esta segunda parte de las últimas casi seis horas de grabación que integra este documental, hacer un breve repaso de quiénes son, en el fondo, nuestros dos debatidores. Javier Milei nació en 1970, justo en el pico de la década que marcó la polarización de lo que hoy llamamos grieta en la Argentina. En los años 80 Milei estaba intrigado por el colapso de la tablita cambiaria de Martínez Dios y la hiperinflación, y con sólo 11 años decidió estudiar economía, lo que años después realizó en la Universidad de Belgrano. Allí tuvo como mentor Alberto Venegas Lint, hijo, que es el padre del liberalismo argentino, a quien él mismo dedicó su tesis doctoral años después en la Universidad de Itela, y que continúa siendo su mentor hasta el día de hoy. Paralelamente, Juan Grabois es un poco más joven, nació en 1983, justo con la democracia, y eso evidentemente lo debe haber marcado para siempre. Es 13 años más joven que Milei, quien a esa edad era arquero en las divisiones inferiores de Chacarita. Grabois terminó el colegio secundario en el año 2000 y comenzó la universidad en medio de las tensiones de lo que era el 2001, que lo llevaron a participar de los conflictos en el año 2002 y terminar preso en medio de los disturbios. Ese mismo año, con sólo 19 años, fundó el movimiento de los trabajadores excluidos. A continuación, vamos con la última parte de este debate, en el que ustedes verán que se va poniendo progresivamente más caliente hacia el final, donde se torna verdaderamente personal. Espero que disfruten estas dos horas de polémica, que comienzan así. Cuando yo planteo la planificación democrática para el desarrollo humano, no estoy hablando de una planificación total, estoy hablando de la planificación sobre cuestiones elementales de la vida. Cuando yo tomo la metáfora de la herencia, no estoy planteando la injusticia del heredero, estoy planteando la injusticia del desheredado. La injusticia que ese pibe desheredado tiene que sufrir sin haber tenido ninguna responsabilidad, porque no tomó ninguna decisión. Cuando critico esta idea de que el que gasta va a gastar más o menos bien, porque sabe lo que le costó ganarla, niego que eso sea el caso del 1% más rico. No les costó nada ganarla. Y cuando planteo que hay premisas éticas y materiales que marcan que la cuestión del proceso, digamos, del tiempo que es superior al momento, la cuestión del tiempo, la comparto, se necesita tiempo, pero en otra dirección. Lo que planteo es efectivamente dejar endeudado a una generación futura es una aberración. La situación que tenemos con el Fondo Monetario Internacional ahora, por ejemplo, es una aberración. Por eso los diputados nuestros votaron en contra. Creo que él también votó en contra. Yo también voté en contra. Sí. Por distintos motivos. Pero ¿por qué no es una aberración dejarle a las generaciones futuras una tremenda pérdida de biodiversidad y bosques nativos en el norte argentino? Y ahí vamos a suponer que no hubiera normas, que las hay. Porque la famosa igualdante y la ley se practica poco. Y decía también, creo que Anato Lefranc, que la igualdante y la ley tenía una paradoja, que estaba prohibido para el rico y para el pobre dormir abajo un puente. Pero vamos a suponer que ahí no hubiera ley de desmonte. No hay Estado. Entonces, como no hay Estado, nadie te puede decir si podés desmontar o no podés desmontar. Estaría todo desmontado. No habría monte nativo. Y le estás robando la herencia colectiva, social, a las generaciones futuras. ¿Por qué no es una aberración dejarle a las generaciones futuras un nivel de dióxido de carbono en el aire que no tiene absolutamente nada que ver con los ciclos de la naturaleza? Porque es producto de la acción no humana, por eso a mí el término antropoceno no me gusta, es producto de la acción de un grupo pequeño de seres humanos, que son los contaminadores. Eso también es una aberración. Dejar endeudada a una generación futura y dejar contaminada a una generación futura. Ahora, no hay forma, si no existe una autoridad que no sea arbitraria, no hay forma de limitar los abusos del poder económico. ¿Cómo se limitan los abusos del poder político? Con un pueblo activo, consciente y movilizado. Esa es la única forma de evitar los abusos del poder político. No hay otra. Pero sin la existencia del poder político es imposible evitar la violencia del poder económico. Por ejemplo, contaminar. Para dar un ejemplo absolutamente evidente, que no tiene que ver ni con la desigualdad ni con nada de eso. Tiene que ver con el daño directo que se le produce al prójimo. Por ejemplo, producir alimentos adictivos que te van matando sin que vos lo sepas. Hasta que alguien lo descubre y lo pueda difundir. Entonces, está la forma de difundir que son las redes sociales, por ejemplo. ¡Es mentira! ¡Es mentira! Las redes sociales tienen control sobre el manejo de la información. Y esto lo acabamos de ver con el tema de la guerra. A mí no me resulta para nada simpático que haya una invasión en Ucrania. Y no digo... No voy a hacer un planteo moral sobre lo que decidieron, por ejemplo, los dueños de Facebook. Pero decidieron censurar la opinión de determinados medios de comunicación. porque determinaron de manera totalmente arbitraria que son medios que desinforman. ¿Por qué lo determinaron? Por una definición geopolítica. No porque desinforman o no. Porque desinforman muchos. Entonces, no es cierto que eso permite extender la libertad de expresión de todos por igual. No. Permite extender la opinión publicada de los que tienen la capacidad de manejar los algoritmos de esos sistemas. Que también son planificados. Como también es planificado el sistema de distribución de Walmart, etc. Una planificación en el término que yo planteo es en el marco de una economía mixta. El ejemplo nórdico es absolutamente válido. Comparto que hay que ver toda la película y no da más el momento actual. Pero el momento actual es un momento fuertemente redistributivo con una gran intervención del Estado en la redistribución. Y con una planificación parcial por ejemplo en términos de desarrollo urbano. Porque si uno sigue los patrones del SFER de cómo se desarrollan las ciudades de cómo se desarrolla la demografía del mundo también vemos que son insustentables. También vemos que al no crearse grandes obras de infraestructura para crear nuevas ciudades de tamaño intermedio, etc. Bueno, vamos a terminar viviendo como insectos hasta los que tienen guita. No, ellos se van. Pero no me refiero a los que tienen mucha. A los que tienen más o menos, digamos, en los que sí se esforzaron. Y voy a cerrar con esto. También comparto que la imposición arbitraria de tributos de impuestos es una aberración. y comparto que las pymes y los ciudadanos en la Argentina tributan de una manera injusta. Y hablando del régimen laboral que es absolutamente injusto que se le apliquen las mismas reglas a las grandes, a las corporaciones y una empresa pequeña y mediana. El tema del laburante no tiene por qué pagar eso. Entonces, efectivamente, los riesgos de litigiosidad tendrían que ser absorbidos y subsidiados por las empresas grandes. Entonces, el tipo que quiere contratar a alguien no tiene que estar muerto de miedo de que le hagan un juicio laboral. Tendría que haber una suerte de seguro de juicios laborales para esas pequeñas y medianas empresas. Tendría que haber otro tipo de beneficios y tendrían que pagar menos impuestos. Pero esos impuestos hay que cargárselos a las empresas que tienen niveles de ganancia que no están en relación con el beneficio que gana la humanidad sino con su capacidad de imposición de un montón de aspectos que no tienen nada que ver con la libertad de elección del consumidor. Voy ahora. Bien, el primer concepto erróneo es que no hay ley sin Estado. Eso es falso. Es decir, de hecho, los propios seres humanos hasta... por ejemplo, cuando hacen un contrato crean su propia ley y lo que necesitan es de un sistema de arbitraje. De hecho, eso funcionaba a la perfección en la época del Imperio Romano. El Imperio Romano, las personas del Imperio Romano comercializaban con un montón de otras personas de otros lugares que básicamente tenían sistemas de arbitraje. Es decir, entonces, se ponían de acuerdo en las determinadas condiciones y, digamos, si había algún incumplimiento del contrato, se evaluaba y a partir de ahí se trataba de solucionar la situación. Entonces, de hecho, hay un libro que es uno de los tantos manuales que andan dando vuelta de la escuela austríaca que es, digamos, ley sin Estado. O sea, digo que eso, digamos, a veces el problema es que estamos tan condicionados por el mundo en el que vivimos que no nos permitimos pensar fuera de la caja. Esto es lo que a mí me pasa recurrentemente con este tipo de cuestiones. Es decir, estoy proponiendo pensar afuera de la caja. Es decir, cuando vos, previo a tener la política de ser diólogos abiertos, eran pensados que hubiera aerolíneas privadas. No, todas tienen que ser de bandera, todo tiene que estar regulado por el Estado. Y no era, esto es como el caso del elefante, ¿viste? Que de repente está atado a un palito chiquitito. Porque vos le enseñaste que no se podía mover desde chiquitito. Entonces, digamos, o sea, estamos, tenemos muchas veces la cabeza oxidada en términos de... eso coincide con... No, pero digo, o sea, hay algunas cosas, digamos, que, digamos, a mí me parece súper, digamos, digamos, porque hay algunas cosas que sí tengo la respuesta y hay otras que me está llevando, digamos, a pensarlas. Digo, esto, digo, o sea, todavía es mucho más interesante, por el upgrade. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ahí, después, hay otros temas más. Por ejemplo, hay una que es una contradicción en sus términos, ¿no? Los productos adictivos que te matan. Digamos, o sea, yo creo que de un producto adictivo, si te voy a matar, o sea, digamos, yo voy a estar yendo contra mi propio negocio, lo estoy conspirando, o sea, digamos, no tiene sentido. eso, digamos, no es sostenible, digamos, en una dinámica de mediano o largo plazo, es decir, vos terminás dinamitando tu propio, yo digo, porque ese es el problema, digamos, de cómo se ve el problema. Pero eso sucede, el cigarrillo, evidentemente, produjo ese efecto. Bueno, está bien, y también, digamos, o sea, las personas descubrieron, digamos, mediante distintas investigaciones, se descubrió que... Los empresarios lo hacían independientemente... No, bueno, digamos, está bien, pero ¿sabés cuál es el punto? Que si efectivamente terminan matando a todos sus consumidores, tienen un problema porque se quedaron sin mercado, o sea, en el fondo... Se muere la empresa pero mataron a la gente. ¿Sabés lo que pasa? Que en el fondo, digamos, lo que determina la lógica es la demanda, no, digamos, desde la oferta. Es un problema de... Digamos, los clásicos miraban el problema desde ahí, digamos, el giro fundamental que hace, digamos, esto es cuando yo hablo, digamos, de la determinación de los precios. Los precios no vienen determinados por los costos. De hecho, si fuera así, no habría quiebras. En realidad, hablo del principio de imputación de Menger, es decir, son los precios los que determinan los costos porque en función de lo que vos recibís es lo que podés pagar. Entonces, el eje central está en la preferencia, en la escasez, en lo que hacen los individuos. No, para, para que faltan... Quiero terminar algunas cosas que son muy importantes para mí. Otro tema más, el tema de la planificación democrática. Bueno, esto es verdaderamente interesante porque una de las cosas que pasa, hay un libro fenomenal por el cual le dieron uno de los tantos argumentos por el cual, por los cuales le dieron el premio Nobel a Kenneth Joseph Arrow, que en su momento fue el premio Nobel de la economía más joven de la historia con 51 años en el año 1971. No, 1972. Que se lo dieron con Hicks. Escribí un libro en el año 52 que se llama Elección Social y Valores Individuales. Y una de las cosas que demostró que aun cuando todos los individuos fueran racionales y bajo la condición de que no hay dictadura, el sistema democrático no conlleva a un resultado óptimo socialmente. Puede dar, pero puede dar que no. Es decir, con lo cual, de vuelta, la planificación democrática, la planificación no ha funcionado y digamos, o sea, tengamos en cuenta que hay... Pero finalmente es éticamente más aceptable. A ver, vamos por esto. Lo que digo es, ojo, digamos, con la pontificación que hacemos de lo que puede dar el sistema porque es muy probable que el sistema no pueda dar esa respuesta. Entonces, puede ser que para algunas cuestiones sirva para ordenar ciertas cuestiones. A ver, es como la propia existencia del Estado. El Estado, digo, yo lo veo como una cuestión tecnológica y en determinadas circunstancias de la historia puede existir, puede cumplir determinadas funciones y corrido el tiempo puede dejar de existir. Digamos que ese... Y lo otro, digamos, o sea, el tema de la injusticia y la cuestión ecológica. Si yo miro la historia de la humanidad, digamos, la gente de hoy vive muchísimo mejor que, digamos, la que vivía en el pasado. Por lo tanto, si los del pasado hubieran cuidado las cosas para, digamos, transferirle recursos a los que viven hoy tanto mejor, es absolutamente injusto. Es una redistribución del ingreso y de la riqueza desde los que menos tienen hacia los que más tienen. Entonces, ¿por qué, digamos, no es muy progresista sacarle a los que menos tienen para darle a los que tienen más? Sí, digo, parece bastante esotérico eso como argumento. Y la realidad es que cuando yo miro, por ejemplo, no sé, yo tuve la posibilidad en un momento de estar en Turquía, mirá hacia el Bósforo y es una, es impecable. Ahora vos hubieras sido hace 200 años atrás, era una porquería. Entonces, digamos, hay un montón de elementos que el mismo progreso tecnológico, digamos, van corrigiendo las situaciones. Pero, ¿ahí dónde está la clave? Y vuelvo de nuevo al problema de la cuestión del Club de Roma. Si hay algo que se olvidó del Club de Roma, si hay algo de lo que se olvidan los ecologistas, si hay algo en lo que le pifió Maltius, es que no incluyó el sistema de precios. Es decir, no comprendieron que el sistema de precios es la contracara de la acción humana. Si hay algo que es muy humano y es la mejor invención de toda la historia de la humanidad, que encima no lo inventó nadie y mucho menos una oficina de planificación, es el sistema de precios que permite la coordinación de miles y millones de seres humanos que cada uno guiado por su propio interés conduce al máximo bienestar general y cada vez que se mete a alguien que cree que algo está mal y toca las cosas, el resultado termina siendo mucho peor que el que teníamos antes y siempre deriva en sistemas totalitarios. No podés soñar con el dictador benevolente porque después viene el hijo de puti y te caga. Él dice, puedo pedir que la tuya sea la última intervención y hacemos un break. Javier dice que el sistema de precios es una invención. Es cierto. De la sociedad. No la hizo nadie particularmente. Es cierto. Ahora, ¿es el único sistema posible y el sistema que tiene que englobar la totalidad de la acción humana? Yo no lo creo. Yo creo que pueden convivir sistemas que resuelvan distintos problemas. Cuando yo hablo de la planificación, desde luego es una mala palabra. Fíjate que hasta en la política hoy se usa la palabra planeamiento para disfrazarla y que no parezca planificación porque suena soviético. Pero la planificación no es más que tener una secuencia de acciones en un plazo determinado. Plantearte objetivos determinados. Y en términos del punto de vista de la planificación social democrática, que no es la eliminación de los mercados, sino simplemente tener objetivos positivos y objetivos si se quiere negativos. Es decir, esto no lo podés hacer, papá. Porque los sistemas de arbitraje sin violencia tienen una limitación, que es cuando alguien no quiere cumplir. Alguien no quiere cumplir el contrato social, el contrato interpersonal. Cuando alguien no lo quiere cumplir, podríamos hablar del contrato ambiental, de la constitución. Evidentemente, si no hay un poder que pueda poner en caja al incumplidor, hay un problema. Es cierto. Pero eso no tiene por qué implicar que le des el monopolio de la violencia a un determinado grupo. Lo puede resolver por otra manera. Es cierto. Y de hecho, hoy no hay... Entonces, ¿por qué, digamos, tengo que siempre caer en el monopolio y en el monopolio de la violencia del Estado? Ese es el problema. No, yo no planteo... ¿Por qué, digamos, no se puede pensar fuera de la caja? Digo, ¿por qué, digamos, o sea, mirá, estas son las condiciones y vos no las cumplís? Digamos, a ver, aun cuando no tuvieras el mecanismo del enforcement, ¿sabés qué? Digamos, tu degradación de la reputación te conduciría a tu propia quiebra a lo largo del tiempo. Hay otras formas. A mí me gustaría que esa benevolencia se aplicara también, por ejemplo, a alguien que roba una gallina. Es decir, que no haya enforcement ahí. Porque, en general, no lo sé, porque yo no veo tanto la tele para no contaminarme. Pero, en general, al que tengo más calado es alguien con el que no me interesaría mucho hablar, que es el pelado, como se llaman. El expert. Así no me gusta. Pero, expert, por ejemplo, le gusta mucho la enforcement. Le gusta mucho la mano dura. ¿Te puedo mencionar algo para que veas, por ejemplo, las diferencias que nosotros tenemos con José Luis? Por ejemplo, él dice mano dura y llegó a decir te dejo la cabeza como un queso gruyere. O sea, admite la pena de muerte, por ejemplo. Fíjate mi caso. Yo, como liberal, que creo en el respeto y restricto del proyecto de vida del prójimo basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad, así como estoy en contra del aborto, estoy en contra de la pena de muerte. ¿Por qué estoy en contra de la pena de muerte? Porque no puedo ir contra la vida. Es decir, podés pensar el sistema en un montón de dimensiones. No, no, estás en contra del aborto, estás en contra de la despenalización del aborto. Yo estoy, no, no, además estoy en contra del aborto. Y de la despenalización. Digamos, eso después es un problema de la instrumentación legal, pero yo estoy en contra del aborto como concepto. O sea, primero como liberal, después desde el punto de vista de la ciencia, digo, hay un montón de elementos. Pero lo que digo es, estoy en contra de esas argumentaciones y eso, digamos, va contra mi fibra más íntima liberal. ¿Vendés? O sea, yo no puedo aceptar la pena de muerte. Que además tiene dos problemas, tiene un problema de índole empírica, ¿sí? Digamos, además del problema moral. Entonces, ¿por qué? Porque en aquellos lugares donde se le aplica no funciona y cuando en algunos lugares donde vos la aplicaste y antes no se aplicaba, los jueces se te, se ponen más laxos, por decirlo de alguna manera. Lo cual digo, lo estoy viendo. Y voy a decir algo sobre el sistema de precios. Esto, quien mejor lo plantea es Harry Becker, porque lo plantea de manera explícita en un artículo que se llama Una teoría del matrimonio. Y una de las cosas que habla es que los precios en realidad tienen que ver con un cociente de utilidad en marginal en los precios relativos. Y algunos tienen mercado y otros no. ¿Esto qué quiere decir? Que vos podés aplicar este mismo mecanismo de análisis y toma de decisiones tanto a aquellos que pasan por el mercado como a aquellos que no los pasan. Y eso, ¿sabés quién fue el primero que lo vio con total claridad y lo plasmó mejor que nadie? El señor ese, Ludwig von Mises, en ese libro que se llama La acción humana. Pero acá hay dos cosas muy importantes de lo que estamos hablando. Vamos a un caso menos extremo que el de la pena de muerte. Vamos al caso del ladrón de gallinas. Hay un caso también bastante famoso de un pibe que se robó un sándwich en un juzgado pero se estudió en la facultad. Pero vamos al caso del ladrón de gallinas. A ese tiene que ir preso o hay que generarle un sistema de reputación. Al que se robó una gallina o lo que sea, robó algo. ¿Qué hay que hacer con ese? Eso, digamos, acorde a lo que sean los usos y costumbres de cada sociedad se determinará, digamos, el tamaño de la pena acorde a lo que hizo. Bien. Y hay que contar a la empresa que contamina. ¿Qué hay que hacerle, el gerente? El problema es que si existe una empresa que contamina es porque no están bien asignados los derechos de propiedad. Cuando vos mirás justamente los problemas de externalidades, por eso traje... Bien. Yo digo lo mismo que vos. El tema de Ronald Coase, ¿sabés qué dije? Es un problema de derecho de propiedad. Cuando vos incluís ahí el derecho de propiedad y cuando vos haciendo eso te dañás a vos mismo vas a ver cómo se terminó. El problema del ladrón de gallinas también es un problema de asignación de derecho de propiedad. El ladrón de gallinas no tiene propiedad de nada, entonces tiene que robar una gallina, digamos. Pero si el problema de asignación de derecho de propiedad derivara en que todo el mundo tenga derecho de propiedad y todo el mundo tenga acceso a la propiedad, nos podemos poner de acuerdo rápido. No es lo que sucede. La forma es la cual accedes a la propiedad porque si la vas a robar, para mí robar está mal. Para mí también robar está mal. Bueno, entonces... Pero yo quiero... Y se lo hace... A ver, pero entonces la pregunta es si yo voy y le robo, le pongo una 45 en la cabeza, una 9 milímetro, lo robo y te lo doy. ¿Eso está bien? No, no, no está bien. Bueno, entonces, digamos, el Estado hace eso. Pero el Estado... La redistribución es eso. A ver, escúchame. No, no es eso. ¿Cómo que no? Pero pará, no me quiero ir al tema. ¿Los impuestos se pagan voluntariamente? El tema es ¿por qué tanta...? ¿Se pagan voluntariamente los impuestos? Déjame terminar y ahora te contesto. Pero no se pagan voluntariamente. No, obviamente que no. Se pagan voluntariamente. Y bueno, entonces, digamos, el mecanismo es violento. Es decir, te están poniendo la cabeza para pagar. Tiene un elemento de violencia en una sociedad violenta. Que es el elemento... Pero si la propia violencia la genera el Estado... Que es el elemento... Ojo. El Estado genera mucha violencia. Bueno, bueno. Pero vos estás planteando... Pero el principal generador de violencia dentro de la sociedad es el Estado. Es el Estado. Un aspecto de la violencia. Otro aspecto de la violencia. Bueno, hay otras cosas que, digamos, si a vos no te gusta que la llames violenta, eso es otra cosa. No, no. Hay otro aspecto de la violencia que es ¿por qué ese que se robó la gallina tiene que ir preso? No, no. No sé si tiene que ir preso. Digo, eso... Las usos y construcciones de la sociedad sí determinarán cuál es la pena para robarse una gallina. Bueno, y también determinar cuál es la pena para el empresario que contamina. Pero si el empresario que contamina, contamina porque justamente no hay derecho de propiedad. ¿Y el que roba, ¿por qué roba? ¿Porque es malo? No sé por qué roba. O sea, digo, robar está mal. O sea, y eso... ¿Contaminar estaba bien? No, no. Las dos cosas están mal. No, no. Pero en un caso vos querés poner una pena y en el otro no. No, no, no. Lo que digo es que la contaminación se resuelve asignando derecho de propiedad. O sea, el robo es un avance contra la propiedad, ¿no? O sea, son cosas totalmente distintas. Bueno, y la contaminación es un... una falta al bien común de la sociedad. No, bueno, es que ese es el problema. ¿Quién sabe que es el bien común? ¿Puedo una moción de orden? No, no, pero es que justamente el problema está en que vos, diablo, las externalidades se causan... Bueno, te lo llevo a la propiedad. Dania, desvaloriza la propiedad de todo lo que está alrededor. No, bueno, pero ¿sabés lo que pasa? Que si vos, si vos asignás el derecho de propiedad, vos no lo vas a contaminar porque no te perjudicás a vos mismo. Está bien, pero eso sería... Es justamente ese problema de la contaminación. Eso sería a posteriori. No, bueno, a ver, bueno, a ver... Yo te puedo decir un montón de formas de evitar que el pibe robe una gallina, pero cuando la robó, vos querés que tenga una pena. Vos me estás explicando cómo evitar que un tipo contamine. Yo lo que estoy diciendo es que la sociedad va a decidir cómo se... Castiga a ese... Digamos, ¿cuáles son las normas bajo las cuales actúa? Digamos, o sea, qué sé yo, cuál va a ser la pena. Pero el que contamina merece una pena también. Pero a ver, pero es que la contaminación existe porque no está asignado el derecho de propiedad. Y el robo de gallinas ¿por qué existe? El robo de gallinas será el motivo por el cual, digamos, la persona robó. Lo que sí tengo claro es que la contaminación es un problema de no asignación del derecho de propiedad porque está en el Estado. Con tanta certeza si vos entendés con tanta certeza que la contaminación es un problema de asignación del derecho de propiedad y no podés entender con la misma certeza que robarse una gallina es un problema de derechos humanos elementales porque el tipo tiene hambre. No, es un problema que estás violentando también la propiedad. ¿Cómo que no? Alguien es el dueño y se lo robó. Bueno, eso para mí es el problema del dogmatismo. Que llegás a un absurdo tal para mí, desde mi punto de vista. O sea, es de que el ladrón de gallinas es malo y el que contamina es un pobre tipo de víctima de la mala asignación del derecho de propiedad. No, nadie dijo que es una víctima. Lo que digo es que ocurre porque no es tan bien asignado y bien definido los derechos de propiedad. Y por otro lado, una persona que roba está mal. O sea, y en realidad vos lo sabés. O sea, que entonces hay una justicia para uno si este roba está bien, si este roba está mal. No, robar está mal. Yo que sepa cuando miro los 10 mandamientos no robarás. O sea, no robarás. Y no es que si roba al pobre roba al rico. Digo, no robarás independientemente de tu condición de lo que sea. Es cierto, pero la justicia la justicia es como, dice Martín Fierro, es como el cuchillo. Nunca hay idea el que la tiene por el mango. Y los que la tienen por el mango es el Estado. Bueno, digamos, son las corporaciones económicas. No, bueno, pero las corporaciones económicas... No, pero puede tener eso básicamente porque, digamos, o sea, puede contar con la anuencia del Estado. Si no, digamos, no puede hacerlo. Es decir, en un proceso, digamos, donde el propio sistema vos lo dejás que interactúe, se limpia solo. el problema es que vos no creés en esa limpieza que genera el sistema. A ver, la corrupción es un costo extra del contaminador. Es decir, el Estado le da un costo extra al contaminador. Si no hubiera Estado, se ahorraría ese costo, pero seguiría contaminando. No, porque, digamos, porque alguien se tiene que apropiar de ese bien. Y cuando se apropia de ese bien y se define la propiedad, nadie se va a dañar a sí mismo. Pero se va a apropiar del río. ¿Cuál es el problema? Me parece interesante, pero dice que uno puede tener propiedades de un río. Y a mí me parece una idea innovadora. Estoy dispuesto a discutirla. ¿Por qué? Porque estoy de acuerdo con que lo que hay no funciona. Entonces, evidentemente, el Riachuelo no lo descontaminó. Ni Menem con María Julia, ni Cristina, Si el Riachuelo fuera de Techín, estaría limpio. ¿Qué? No tengas duda. Que si el Riachuelo fuera de Techín, estaría limpio. Y su negocio dependiera de eso, va a estar cristalino. Y capaz que tiene razón. O capaz que no. Pero estoy dispuesto a discutirlo. Lo que no puedo aceptar es como dogma de fe que el sistema de precios va a resolver los problemas de la humanidad. Yo quiero por lo menos hacer una pregunta y se la quiero hacer a Javier. No es un dogma de fe. El problema es que, digamos, o sea, ¿vos no crees en eso? Yo estoy creer que si el Riachuelo fuera de Techín y que estuviera limpio coincidiera con los intereses de Techín porque tendría un beneficio teniéndolo limpio. Y podría sacarle un beneficio. Si pudiera sacar... Si pudiera sacar... Porque podría ser también que pudiera sacarle más beneficio si fuera dueño de toda la ribera contaminando. Pero sí pudiera... Pero déjame hacer la pregunta. Coincido que si los intereses están alineados en una organización racional como, por ejemplo, una pega empresa... ¿No con la organización racional por qué? No, quiero decir que hay componentes racionales que es a donde te quiero llevar. O sea, puede haber alguien que sea dueño de un campo y quiera dañarse a sí mismo y no le importe nada de lo que quiera producir para un daño... Bueno, pero le hace daño a los demás. Entonces, para... Y quiero hacer mi pregunta. Entonces, la persona porque sea dueño no le da autoridad de su... Déjame terminar la pregunta. De poder destruir algo en su propio perjuicio pero que perjudica también a los demás. Entonces, quiero preguntarte. ¿Vos te vacunaste? A ver... Para... ¿Te vacunaste? ¿Te vacunaste? ¿Te parece que aquellos que no se vacunan están en su derecho? Digamos, de hecho, yo defiendo, digamos, que cada uno es una elección renta-riesgo. Y si la persona en su renta-riesgo afecta a terceros puede contagiar a otras personas. ¿Te parece que habría que obligarlo a vacunarse? Pero es que ahí está el punto. A ver... El punto es, mira, esto hay un libro que es maravilloso y ese todavía es todavía más chiquitito que el de Debré que se llama La teoría del caos que es de Robert Murphy y explica cómo funciona la sociedad narcocapitalista. Y funciona con un sistema de seguros. Es decir, cuando vos salís con tu auto también podés matar a alguien. Pero, digamos, ¿qué haces? Para no tener un despiole, ¿qué haces? Vas con un seguro porque justamente... Ahora, la pregunta es nosotros, ¿el seguro lo pagamos? Sí, y lo pagamos por la fuerza. ¿Sabes qué? Nosotros cuando pagamos nuestros impuestos que se pagan por la fuerza estamos pagando ¿qué? El sistema de salud. Es decir, y no solo que pagamos el sistema de salud público sino que además como no nos gusta el sistema de salud público además tenemos prepaga con lo cual pagamos el sistema privado y además cuando vienen los despioles como el Estado nos afanó nos robaron los políticos que ejercen el Estado encima después tocan el sistema privado con lo cual me hicieron pagarlo tres veces. Es decir, con lo cual si alguien no quisiera yo tendría todo su derecho porque en el fondo Dios pagó tres veces el seguro así que en ese punto es de vuelta ¿cómo se asignó? Se resuelve se resuelve con los derechos de propiedad y se resuelve con el sistema de seguro. Por otra parte si yo digamos quiero hacer algo que me dañe es un problema mío si yo me quiero pegar un tiro es un problema mío. Mientras no molestes a nadie más si vos quemás tu campo y producís un efecto de contaminación aunque sea tuyo no podés. ¿Sabes cuál es el problema? Cuando vos haces ese argumento que estás dejando el sistema de precios fijo cuando vos generes algún tipo de contaminación ¿sí? Digamos hay alguien ¿sí? Eso va a empezar a generar arbitrajes es decir cuando vos generás contaminación ¿cuál es el problema? Ahí que vos no sé vas a ver algo y te mata entonces vos ¿qué vas a hacer? Eso lo que va a hacer es modificar el sistema de precios y eso va a modificar tus acciones es decir vos te matás con el campo vos te matás con él entonces no vas a pagar ningún costo con el problema no lo vas a resolver con el sistema de precios porque no va a tener ¿sí? 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 Cuando digamos el problema escale ¿sabés lo que va a pasar? Se va a modificar el vector de precios relativo y la gente va a empezar a tomar medidas distintas es decir eso es la parte que digamos o sea atrás del sistema de precios están las personas tomando decisiones el sistema de precios lo que refleja son las necesidades más urgentes de las personas es decir digamos o sea la gente le da valor a las cosas todo lo resuelve el sistema de precios el sistema de precios es un mecanismo ordenador fenomenal y del matrimonio vos estabas planteando el sistema del matrimonio justamente lo maravilloso del artículo de Gary Becker bueno Gary Becker uno de los motivos por los cuales le dieron el Nobel de Economía es por la cantidad de campos que él desarrolló es decir pero vayamos a aquello que no tiene mercado y tiene precio es que en realidad vos para determinar las condiciones de eficiencia en una economía tiene que ver con el cociente de utilidades marginales y para calcular el cociente de utilidades marginales y encontrar ese punto óptimo bueno digamos poder necesitar precio o no necesitar precio una de las cosas que por ejemplo dice Gary Becker bueno mire ustedes digamos en el matrimonio digamos puede porque la gente se casa entonces empieza a decir bueno en realidad digamos o sea tengo este bien tengo este bien tengo este pero en realidad hay un intercambio de bienes claro claro exacto dice pero todos estos esto también lo puedo conseguir en el mercado la compañía por ejemplo la puedo comprar la compañía exacto bueno bien exacto ahora cuál es el problema el problema dice bueno en ese momento hay que pensarlo cuando se escribió el artículo dice bueno pero en realidad digamos lo que a mí me permite el matrimonio es reclamar mi pertenencia sobre mis hijos y ahí no está digo ¿dónde está el precio? entonces hay cosas que operan como precio ¿me comprendés? es decir pero digamos es un precio sombra es decir es un precio que vos lo podés inferir y los precios sombra vos lo podés inferir digamos ahora ¿dónde lo podés inferir? solamente dentro de tu cabeza entonces y eso después lo que da y cada uno es distinto y no es intercambiable por lo tanto no hay mercado no, no, no el problema es que como justamente lo valoramos distinto es ahí donde aparecen los intercambios y por eso es que cuando vos haces un intercambio se benefician las dos partes porque siendo los intercambios voluntarios puede ser que yo las cosas a ver si yo valoro más el vaso de agua que el libro de mi se ponele y veo lo que está pagando un vaso de agua y un libro de mi se pone y lo que voy a hacer voy a darle el libro de mi se pone y me voy a quedar con el agua ¿me entendés? y del otro lado digamos o sea justamente quiere lo contrario y por eso digamos o sea justamente en esa diferencia es que se dan los intercambios y cuando los intercambios son libres porque son voluntarios entonces el resultado es se beneficia a las dos partes aún aún y esto es más interesante esto le va a gustar a Juan vos podrías equivocarte podrías elegir algo que después descubrís que no te gusta hay un libro de Israel Kirchner que a mí me fascina que se llama Capitalismo Creatividad Capitalismo y Justicia Distributiva que justamente aborda la cuestión de por qué el sistema capitalista es justo y es muy interesante porque en un momento describe el proceso de mercado y el proceso de mercado no es que como vos lo ves cuando estudiás economía en la facultad que parece que tenés una línea que es la demanda una línea de la oferta y es un puntito que se clavó ahí y aparece misteriosamente ahí no es un proceso de interacción o sea vos entonces dices bueno van los tipos con pescado al mercado y un día llevaron más que lo que la gente quiere entonces el precio cae otro día corrigen y el precio sube y es un proceso de tanteo y en algún momento ¿qué pasa? y lo encuentran encuentran el equilibrio una de las cosas que dice que también es muy maravillosa dice ojo que ese equilibrio es dinámico ese equilibrio va cambiado porque quizá mañana imagínense si tienen que depender de mí que soy alérgico entonces hace el precio cero no puedo comer si no me mata entonces ¿qué es lo que pasa? y no me pueden obligar porque si me obligan ¿qué pasa? mandan a la quiebra a su empresa entonces deberían dedicarse a otra cosa porque si no no funciona entonces ¿qué es lo que pasa? ese equilibrio tampoco es una cosa dada es algo que va mutando justamente el capítulo donde habla Mises de la economía de Giro Uniforme dice mire este es un ejercicio para pensar pero la vida real no existe bueno la vida real hay muchas cosas de las que conversamos que en la vida real creo yo que funcionan de una manera que no se puede reducir un sistema de precios digamos el tema de la propiedad también tiene otra arista que es y el robo y el impuesto y todo esto que estamos hablando ¿cuándo prescribe el crimen que tiñe una propiedad de ilegítima? ¿cuándo prescribe? ¿en 100 años? ¿50 años? porque o el sistema de precios lo va limpiando solo a ese crimen porque si uno ve cómo fue la asignación de la propiedad a lo largo de la historia claramente en nuestro país la propiedad de la tierra es uno de los elementos donde el SFER y el liberalismo es difícil decir el liberalismo porque acá hay intervención del Estado pero nosotros tenemos el 93% de la población urbana el paso del tiempo legítima eso no cabe el paso del tiempo legítima eso no cabe duda entonces ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que quede legitimado el crimen del ladrón y los herederos del ladrón? el modelo de prescripción de la justicia vos que sos abogado evidentemente dura un tiempo no es justo es utilitario porque si no estaríamos reclamando todo el tiempo por cosas del pasado exactamente entonces el ladrón de hoy puede ser el empresario del mañana eso opera a nivel de los ricos no se aplica la misma ley de los pobres el ladrón de hoy va a ser siempre el ladrón de hoy entonces ahí hay una injusticia que tiene que ver con cómo la ley no es la misma para unos y para otros cuando hay niveles de desigualdad tan grandes yo creo que hay que pensar afuera de la caja también cuando Javier plantea el monopolio de la fuerza y plantea el sistema de arbitraje por ahí es una forma de desmonopolizar la fuerza en una instancia violencia hay en la sociedad descentralizar la fuerza puede ser yo no creo en una economía estadocéntrica y en eso me diferencio de muchos compañeros y compañeras de de lo que hoy llaman el peronismo pero nunca fue estatista pero no habla de la comunidad organizada pero yo creo que un actor fundamental aparte del sector privado tradicional es otro sector que es privado pero que tiene otro incentivo que es de la maximización de la ganancia para funcionar tiene otra motivación que la maximización de la ganancia que es lo que nosotros llamamos el sector popular o social de la economía el sector organizado de la economía popular digamos que puede resolver muchos de los problemas de ineficiencia y ineficacia del Estado y yo creo que los puede mejor resolver mejor que las empresas que tienen aspiración de ganancia en un montón de aspectos en vivienda en generación de puestos de trabajo en salud en educación porque yo no estoy de acuerdo con privatizar las escuelas o los hospitales no estoy de acuerdo que el problema de la prepaga que sale cara y hay que pagarla sea el Estado creo que son los monopolios de las farmacéuticas que te venden un medicamento 800 millones de veces más de su costo o que en Estados Unidos han hecho una masacre con los opiáceos asesinando gente a mansalva con un producto que saben que es imposible para el ser humano controlar voluntariamente y con su libertad una vez que lo empiezas a consumir pero el problema o es una mezcla de las dos cosas no es ni totalmente una cosa ni totalmente otra cosa pero que hay que pensar afuera de la caja no me cabe la menor duda porque no estamos resolviendo los problemas yo quiero hacerle a Javier pero yo quiero porque esto es lo bueno digamos él plantea cosas que a mí me yo una de las cosas que querría digamos cuando uno mira estas cosas ¿no? digo poner en el análisis o sea una es el no caer en anacronismo porque algunas categorías que hoy tenemos no son las mismas que había en otro tiempo es decir en algún momento digamos o sea es más pensaban fuera de la caja lo de la asamblea del año 13 porque abolieron la esclavitud y sin embargo si yo lo hubiera mirado en todo el mundo digamos existía la esclavitud y mirá que locos o sea estaban aboliendo la esclavitud entonces digamos me parece que tenemos que permitirnos esto de pensar fuera de la caja y que lo que no podemos hacer es anacronismo digamos juzgar con las con las como vemos el mundo hoy cosas que pasaron en el pasado lo digo por el tema digo del ladrón del heredero digamos de cómo se apropiaron las cosas eso es interesante digamos porque es verdad si hubo un robo está mal ahora el punto es vos robaste vos te quedaste con una propiedad y la manejas mal y vas a la quiebra es decir el mercado te saca digamos el consumidor te bocha te baja te baja el martillo y te dejó afuera por lo tanto lo que ustedes decían digamos que ustedes entienden más de los temas de derechos pues digo vos abogado directamente pero en la propiedad el mercado no te la saca si vos tenés mil hectáreas y si vas a la quiebra nadie puede ir a la quiebra mil hectáreas porque simplemente lo que harás es no le sacarás renta pero no te conces y bueno digamos entonces encontrarás alguna forma de asignarla mejor porque digamos o sea tarde o temprano lo que vos decís el tiempo como es la frase que dijiste el tiempo sobre un delito la prescripción bueno esto es interesante porque el propio proceso de mercado te da ese tiempo digo que te va a limpiar y si vos no asignás esos recursos de manera eficiente en la lógica del mercado digo vas a ir a la quiebra y lo vas a perder no en el de la tierra creo que en todo lo demás sí porque es flujo en el caso del stock de la tierra no pero a ver ok pero vos te quedás con la tierra salvo que vos le cobrés impuestos entonces finalmente en 100 años se lo consuma digamos yo no soy George Henry George tampoco camina para mí a ver vamos por este tema vamos por este tema es decir voten en la tierra no genera nada si no genera nada ok en algún momento o la vendés o la recibirá otro o lo que fuera y algún momento digamos las señales de precio le dirá es mejor venderla o lo que fuera por lo tanto digo tarde o temprano pero no hay manera de quebrar pero ¿cómo que no? sí que podés quebrar con la tierra ¿sabes qué? ok ah pero vos creés que no podés si vos tenés que tener la tierra y no haces nada digo en el peor del mundo ok quedarás en cero ¿y para qué querés algo que está en cero? te tenés que cuidar digamos lo tenés que proteger y todo eso digo tenés un montón de problemas por lo tanto digamos o sea justamente o sea es un perdedero de plata así que en el fondo te va a resultar mejor negocio dárselo a otro y que otro digamos o sea lo que yo noto es que no hay digamos la corriente de articulación entre las acciones de los seres humanos y el sistema de precios y cómo eso se retroalimenta entonces digo la discusión está ahí digamos o sea yo propongo que discutamos mayormente cómo funciona el sistema de precios porque en realidad estamos condenando algo que digamos o sea siempre le estamos lo estamos haciendo lo estamos dejando rengo o digamos o le estamos metiendo el Estado en el medio mira yo te digo esta es mi diferencia con los liberales clásicos los liberales clásicos te dicen que hay fallos de mercado y esos fallos de mercado ameritan digamos que intervenga el Estado y lo corrija en mi visión en realidad los fallos de mercado no existen o sea cuando vos crees que hay un fallo de mercado pueden pasar dos cosas una es que esté el Estado en el medio jodiendo que vos fijate digamos cada digamos uno de los argumentos que vos vas tomando Juan yo lo que hago es mostrarte hasta vos mismo te das cuenta que está metido el Estado en el medio y está generando un montón de despiones y la otra es si aún así hay algo que te parece que es un fallo de mercado y no está el Estado lo que yo propongo es que lo vuelvan a estudiar porque seguramente el análisis está mal porque en el fondo digamos el mercado el mercado digamos es un proceso de cooperación social donde se hacen intercambios voluntarios y donde se intercambian derechos de propiedad y eso es después lo que genera el sistema de precios entonces digo ese precio se convierte en una señal hay gente que va a decir uy mirá que interesante producir esto y ser vendedor hay otro que va a decir ah me interesaría comprar esto entonces se coordinan y en esa coordinación si no coinciden oferta y demanda habrá un ajuste en el precio o sea es un mecanismo de transmisión de información coordinación y ajuste es una maravilla el único problema es cuando se mete el Estado en el medio hay otro problema que es bueno el planteo anarcocapitalista tiene una parte linda que es la parte anárquica digamos es la parte que me gusta es decir una asociación libre de productores ¿no? es una maravilla como modelo social y sin monopolio de la fuerza porque es libre el problema es cuando deja de ser libre ¿y cuándo deja de ser libre? cuando hay alguien que tiene la posibilidad de imponerte bajo una fachada de libertad bajo una fachada de libertad una situación opresiva hacerte trabajar 14 horas por día o sea te pusieron la pistola en la cabeza obligándote a trabajar no porque hay otra forma ¿eso es opresivo? hay otra forma de coerción que no son la pistola en la cabeza y eso digamos el consentimiento no solamente se rompe frente a una situación de vida o muerte hay muchas cosas que llevan al ser humano a hacer cosas contra su libre voluntad ¿y entonces por qué las haces y entonces digamos por qué va a ir en contra de sus propias preferencias o sea quién soy yo para determinar que no es lo suficientemente capaz para saber qué es lo que quiere es que no es un problema de capacidad si vos tenés que elegir entre no comer y ser explotado durante 18 horas o 14 horas o 10 horas yo elegiría ser explotado pero esa no es mi voluntad no, bueno ¿cómo que no? tenés también podés elegir si querés morirte y claro obvio yo no me quiero morir no quiero ni la horca ni la guillotina quiero la libertad no, bueno ¿sabés lo que pasa? que a mí me gustaría que me paguen un millón de dólares por día pero no lo paga nadie y no me siento hay una diferencia sideral entre el millón de dólares y lo que estoy planteando yo que se llaman derechos humanos hay un nivel digamos que está bien y hay un nivel que no que se llaman derechos humanos y es absolutamente digamos es absolutamente subjetivo digamos y es y es querer imponer esa subjetiva a otro Javier ¿vos sinceramente defendés el derecho a morirse de hambre? sinceramente a ver cada uno puede hacer de su vida lo que se dé la gana pero vos sinceramente en esa situación una persona a ver si vos tenés la posibilidad de trabajar no solamente lo has de trabajar 18 horas o no y lo eligió para sus hijos se prefirió no trabajar y que sus hijos se murieran de hambre pero a ver a vos te parece una elección ética a ver digamos a ver yo me gano mi vida en el fondo lo que está acá en cuestión es lo siguiente vos crees que la economía regula todo no yo creo que digamos creo en la libertad de los individuos creo digamos en el autogobierno creo digamos en el orden espontáneo es decir ¿por qué digamos pero por qué vos me querés imponer digamos la preferencia de X ¿por qué me querés imponer tu preferencia? porque nadie puede tener como preferencia morirse de hambre no no es que bueno entonces digamos entonces trabajará y buscará y si no le gusta ese lugar buscará la forma de salir de eso es decir pero por qué digamos o sea vos te querés meter en el medio de ese contrato digamos imponiéndoles tus preferencias ¿no te parece autoritario eso Jorge? yo quiero frenar ah claro digamos o sea claro porque es imponer tu 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 visión o sea si querés hacerlo sabés que hacerlo con tu plata no con la mía sí pero cuando hay una limitación en las opciones y las opciones se reducen pero las opciones no se hacen quitando libertades se logran dando más libertad no menos libertad vos no ganás opciones yo le quiero dar libertad al que no tiene opciones no hay que imponer las condiciones no pero ¿y quién sos vos para determinar digamos cómo es el contrato que aunque tengo yo digamos con Jorge es un problema entre Jorge y mío vos no tenés por qué meterte es que lo que pasa es que vos llevar esta lógica a vos la llevás a un absurdo y te voy a decir porque te voy a dar otro ejemplo yo lo llevo a la esencia misma te voy a dar otro ejemplo es decir es la forma en la cual argumentaba Borges es decir ¿sabés qué? lo llevas al límite entonces sería en tu concepción sería legítimo que alguien le compre un brazo a un tipo porque le gusta coleccionar brazos si alguien se lo quiere vender ¿cuál es el problema? pero a ver te aseguro que vas a encontrar mucha gente dispuesta a vender su brazo a cambio de una vivienda para su familia ahora eso es una inmoralidad eso es una monstruosidad que no se puede aceptar bueno porque eso es la imposición de la perversión sádica del poderoso ese es el error ahí está el error ahí está el error porque vos decís que el tipo decida sobre su cuerpo sobre su propio cuerpo si quiere utilizarlo para financiar algo para dárselo a los hijos y en el fondo cuando vos tenés un estado ¿sí? que te saca el 50% es como que te hubiera cortado la mitad del cuerpo es muchísimo peor es decir termina siendo infinitamente peor lo que pasa es que se hace con una pátina distinta pero el resultado final es muchísimo peor porque no te sacó la pierna te sacó la pierna te sacó el brazo te sacó la mitad de los órganos es decir que si digamos o sea lo único que hizo fue ser eficiente en cómo robarte ¿sí? para que tenga una pátina distinta yo creo que yo me tendría que sentar ahí en la escuela de Austria porque yo soy de la escuela de Austria del siglo XXI que te sacan exactamente el 50% en impuestos tienen una carga tributaria del 50% un robo de la mitad de tu ingreso y yo no creo que los austríacos estén peor que alguien al que le sacaron un brazo mirá no ¿sabes lo que pasa? digo hay varias cuestiones la primera es que hay gente digamos que se acostumbra digo y esto está estudiado en la psicología digamos o sea a vivir digamos en esa opresión por eso digamos o sea todo este esfuerzo la rana en el agua caliente que se va calentando bueno todos somos ranas en el agua caliente exactamente y no solo eso pero no solo eso Jorge es decir de hecho están estos experimentos digamos psicológicos donde ¿en qué se basa digamos el estado para hacerte esto? se basa básicamente que vos tenés casos de personas que sufren un tremendo accidente y eso después se acostumbran a eso y salen para adelante y pueden ser felices y hay otros digamos o sea que aún digamos teniendo todo no lo pueden ser digo porque tienen estos problemas digo esto se estudia mucho en los casos que se llaman economía de la felicidad y todo este tipo de cosas ahora ¿cuál es el punto? el punto es ok digamos si a vos tuviste el accidente o digamos si vos lo elegís vos también te podés equivocar fantástico lo que eso no me quita digamos a decir que esté en contra del robo que esté en contra de tratar desigualmente frente a la ley digamos y que no lo voy a aceptar es decir y que no tengo por qué imponerle mi criterio de preferencias al resto de modo violento es decir ¿por qué? porque yo creo que los individuos pueden tomar sus decisiones por sí mismos mucho mejor que un tipo sentado en la poltrona que le decida qué tiene que hacer me parece digo por eso siempre pondero tanto el libro de Hayek su último libro la fatal arrogancia ¿quién soy yo para imponerle mis preferencias al resto? digo es una locura es una barbaridad ¿te puedo dar otro ejemplo Javier? que me parece muy interesante pues algo que nos pasó a nosotros hace poco fue una de las veces que fui preso por defender la libertad de comercio de los africanos no en este caso fue de una mujer migrante una hermana latinoamericana Beatriz que murió la señora vendía medias ni robaba gallinas ni contaminaba vendía medias en once y había unos señores que eran los comerciantes de once estaban tremendamente indignados porque la señora vendía medias y además ejercía su libertad de no pagar impuestos y no pagaba impuestos era una narco capitalista era una narco capitalista total desde luego esos señores tenían más poder para influir sobre la policía y lograron que expulsen a los trabajadores de espacios públicos y en eso sucedió que por la violencia que ejercían la mataron pero saquemos el tema de que la mataron si está este conflicto entre los comerciantes formales que están ahí y mis compañeros venderé desambulantes y vos tenés que decir si sacarlos o no sacarlos ¿qué haces? Hay un artículo mío en defensa de los manteros y está digamos en una aparición mía en Intratables explicando que eso es resultado de la existencia del Estado porque vos mirá cuando vos tenés el negocio el negocio te da determinadas prestaciones versus el que vive en la calle pero ¿qué es lo que pasa? Mirá la locura a la locura que llegamos a estar con el Estado cuando vos tenés un mercado informal ¿cuál es la característica del mercado informal? dado que está violentando la ley el mercado informal tiene un precio más alto que el mercado formal ahora ¿qué es lo que pasa? cuando vos el Estado tiene tanta injerencia y tiene tanta presencia termina distorsionando el resultado a punto tal que es mejor negocio estar en el mercado informal que estar en el mercado formal porque en el fondo digamos estas personas en lugar de llamar a la policía ¿sí? la cual pagan con sus impuestos por lo tanto de vuelta si ninguno de los dos pagara impuestos no habría manteros porque no podría hacerle competencia al negocio y ahí podrían competir libremente no lo denostarías como mantero es decir sería un competidor más y que vos tendrías que ofrecer un producto de mejor calidad con un mejor precio para que vayan a tu negocio y no a ver al mantero y si a vos no te gusta ¿sabés lo que podrían hacer entonces los negocios? así como tomaban la calle los manteros las podrían haber tomado ellos y vender con menos impuestos pero no ¿qué prefirieron? prefirieron utilizar el aparato represivo del Estado llamado impuestos que financia la policía ¿para qué? para sacar la competencia entonces vos hubieses decidido si fueras el jefe de gobierno de la ciudad no sacar a los manteros obviamente bueno eso ahí tenemos una alianza táctica muy bien ahora si vos decís eso en un debate televisivo ¿qué me importa? te va a ir muy mal no me importa me alegro a ver vamos a ver vos sabés la cantidad a ver si a mí yo fuera por un negocio digamos de lógica electoral digamos ¿qué te hacen? se ponen el pañuelito verde y soy celeste hasta las pelotas bueno el celeste tiene votos también pero pero nunca lo hice no no está bien te creo pero mi defensa arranca cuando era todo verde pero te digo una cosa mi ley defiende a los manteros es una cosa importante hay que transmitirse a la sociedad porque desde una lógica distinta a la mía llega a una conclusión por lo menos efectos prácticos parecidas que el aparato represivo del Estado vía interpretado de una manera y mía de otra sea el que resuelve con la violencia la situación de gente que se está ganando el mango laburando es una enormidad y todos los daños que causa si vos a esa gente la dejás sin su ingreso que se gana honestamente bueno todo el laburo de los movimientos populares por lo menos de los que no tienen distorsiones lo mismo sería de los cartoneros es la defensa es la defensa del derecho a trabajar de ese sector y digamos porque digamos como verás o sea yo bueno los cartoneros también lo defenderías cualquier persona que se gane el dinero honestamente vos no tenés por qué joderla bueno déjame instalar un tema que desde hace rato quiero instalar que tiene que ver con nuestra última que nos vamos a hacer una pausa no, no, no ya no nos deja pausa me resigné porque ya tenemos que seguir sin parar que es el reportaje que yo te hice la vez anterior yo te planteaba la diferencia entre la libertad positiva y la libertad negativa se dice de todos los libertarios de todos los anarcocapitalistas que defienden solo o sea se oponen solo a aquellos ataques a la libertad negativa es decir que venga un poder y me impida hacer algo pero que no se preocupan de la misma manera por la libertad positiva que es crear posibilidad de libertad es decir para ser libre uno tiene que tener mínima y para ejercer esa libertad mínimamente cierta base porque si estoy desprovisto de toda base no puedo ejercer mi libertad si por ejemplo no tengo educación no voy a poder tener determinadas libertades porque no voy a tener la capacidad cognitiva para siquiera entender lo que es la libertad es correcta la crítica a los libertarios respecto de que priorizan una libertad en detrimento de otra el argumento ese es falso acaso como llegó a la humanidad hasta ahora o digo que lo determinó un planificador central digamos los conocimientos que tenemos hoy como sociedad no digamos fue un proceso de aprendizaje es decir este digamos yo estoy hablando de Isaiah Berlín no 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 yo digamos lo que estoy haciendo es recitar Hayek puro es decir es un proceso de descubrimiento y vos vas descubriendo y vas conociendo y vas aprendiendo si no hubiera educación pública habría libertad de esas personas por ejemplo que estarían analfabetas serían libres pero alguien le buscaría la forma y digamos sería libre de ser analfabeto pero vos por qué a ver pero vos te crees que digamos dado el conocimiento que vos tenés hoy si lo comparás con alguien que vivía no sé en el siglo XVIII en el siglo XV o en el siglo X son analfabetos digamos hay libertad y cómo llegamos ahora cómo llegamos cómo creo como todo un proceso de descubrimiento un proceso social digamos donde la gente fue aprendiendo pero la educación desde la edad media desde la fundación de la Universidad Padua si querés hasta hoy fue producto de impuestos y tributos en nuestro país un liberal llamado Sarmiento y podría funcionar de otra manera también sí lo habíamos hablado pero podría funcionar de otra manera pero funcionando así Sarmiento que era un liberal que era un sistema educativo extraordinario en la Argentina está bien digamos era otro momento histórico de vuelta pero no lo podría haber creado sin impuestos a ver pero de vuelta vos fijate una de las cosas que yo dije el Estado mi interpretación del Estado es una interpretación tecnológica puede ser que en algunos momentos ¿sí? de la historia era la forma más eficiente que encontró el individuo para resolver los problemas hoy dado el Estado de la tecnología vos podrías utilizar muchísimos elementos que te podrían evitar el aparato coercitivo o por lo menos generar instrumentos que asimilen mejor a lo que sería la lógica del total libre mercado bueno ese mismo argumento se puede utilizar para repensar la planificación porque con las herramientas que hoy existen de la tecnología pensar por ejemplo el desarrollo urbano de viviendas en un esquema mixto ni siquiera te digo centralmente estatal ¿no? pudiendo determinar desde un satélite las condiciones de humedad las condiciones un montón de cosas que no se podían hacer nosotros una cosa que hicimos que para mí está muy bien bastante también digamos tiene una a ver en la Argentina hay 4.500 asentamientos villas asentamientos informales son lugares que si uno lo ve desde la óptica del derecho a la propiedad en términos absolutos fueron robados porque la gente los tomó eran propiedad privada y la gente los tomó prescribió el delito pasaron muchos años prescribió el delito ya está ¿qué va a ser? como prescribió el delito de la usurpación de tierras del siglo XIX este prescribió entonces logramos sacar una ley que era la declaración de utilidad pública del total de esos barrios e hicimos un relevamiento con georreferenciación de cada uno de los 4.500 barrios con una encuesta georreferenciada de cada una de las personas y se les asignó algo que se llama certificado de vivienda familiar que en realidad en términos jurídicos es un certificado de posesión precaria es decir no es una escritura pero da cuenta de la posesión de 500.000 personas es decir creamos propiedad donde antes había un vacío jurídico que era ¿de quién carajo es esto? porque el titular dominial ya no lo reclama porque lo da por perdido ya hay dos generaciones que viven ahí y no hay derechos establecidos entre las partes no se sabe de quién carajo es lo hicimos en 6 meses a eso aplicando un plan con tecnología y sabemos que sería muy fácil si se pudiera acceder a determinados terrenos que no vuelva a dar nunca más una toma en la Argentina sería muy fácil ¿con qué barrenos encontramos? con que los propietarios de esos terrenos porque es mentira hay terrenos públicos vacantes están en muy malos lugares los propietarios de esos terrenos no los quieren vender y no los usan y no los usan por una razón porque están esperando a que el precio crezca de esos terrenos porque llegan los servicios públicos y puedan lotearlos ¿por qué vamos a condenar a toda esa gente a no poder acceder a una vivienda cuando perfectamente con 15.000 hectáreas de tierra correctamente loteadas resolveríamos el problema de todo el déficit de habitaciones de la Argentina ¿y por qué no puede haber una forma de hacerlo de manera planificada? porque estamos viendo que el régimen de precios no está funcionando para resolver ese problema o está el Estado metido en el medio bien, pero mirá porque vos lo que estás diciendo ¿cómo lo solucionarías? es que mirá, digamos cómo te contamina la existencia del Estado porque vos lo que estás diciendo son los dueños de esa propiedad no las quieren vender y tienen todo el derecho son los dueños y si no la quieren vender está en su total derecho de hacerlo y vos decís lo que pasa es que lo que están haciendo es especular con que aparte todos especulamos todos todos queremos comprar lo más barato posible y queremos vender lo más alto posible eso es propio de la naturaleza humana con lo cual la especulación gracias a la especulación estamos vivos pero vos fíjate vos lo que decís le va a llegar los servicios públicos y eso le va a generar que esa propiedad valga mucho más ahora digamos los servicios públicos o sea el Estado haciéndote llegar eso por la fuerza es decir financiado con la plata de otro o sea te das cuenta que la distorsión si no no tendrías cloacas vos en tu casa que si no vos no tendrías cloacas en tu casa no eso es falso eso es falso porque por ejemplo digamos a ver en un country pero las cloacas de tu casa las hizo el Estado y vos las disfrutás para 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 el country hace las cloacas internas pero el caño que salga al mar no lo hace el country para para digamos el country por ejemplo hace sus por ejemplo sus propios caminos es decir sus propios caminos estamos de acuerdo pero cloacas el country no puede hacer pero no lo puede hacer porque digo está el Estado metido del otro lado si el Estado no estuviera metido del otro lado lo podría hacer solo ¿cómo lo haría? tendría que cruzar toda la ciudad hasta un río ¿cómo lo haría? ahí tenés un buen ejemplo no, no, no a ver estas mismas cosas te las voy a hacer con un caso de la vida real de cómo el mercado resuelve los problemas vos tenés el sistema eléctrico argentino cuando cuando Bastos hace la reforma lo particiona ¿sí? en tres sectores lo que es la generación que determina que es competitivo y lo que hace es simular el comportamiento del mercado y hace una orden de mérito acorde al costo marginal y después tiene transporte y distribución transporte y distribución se suele considerar que son monopolios naturales en el caso de la distribución lo que se hace se particiona y se hace lo que se llama competencia por comparación y lo único que te queda como monopolio natural es la alta tensión el transporte de alta tensión vos fíjate esto cuando suponete que vos estás llevando manzanas vos producís acá manzanas pero producís tantas manzanas que un negocio para vos que es mandar manzanas al barrio aquel por medio de esta ruta ¿sí? y qué es lo que te pasa entonces las vendés ahí y con eso te conseguís dinero y te compras otras cosas que no son manzanas porque te dedicas a producir manzanas ahora qué pasa si por algún mecanismo se rompe la ruta la manzana te quedan todo acá el precio de la manzana que pasa se desploma se hace cero en la zona del Comahue te pasaba algo parecido vos tenías tres líneas de alta tensión que venían al nodo de mercado y seis ¿por qué es el nodo de mercado? porque es el demandante neto ¿no? fíjate qué interesante vos tenías tres líneas de alta tensión ¿qué pasa? el Comahue tiene muchas de lo que se llaman centrales de pasar o sea vos las centrales hidroeléctricas pueden tener capacidad de embalse o no si vos tenés capacidad de embalse entregás el agua cuando se te da la gana o cuando se te desaturó la capacidad ¿qué es lo que pasa con las centrales de pasar no la podés embalsar no podés presear el agua ¿cuál es el precio sobre el agua? cero porque no podés guardar es decir pasa y si no lo agarraste ahora no lo agarrás más ¿qué era lo que pasaba? cuando se saturaban las tres líneas la cantidad de energía que se generaba era tanta que el precio local se hacía ¿cuánto? cero y eso les costaba una cantidad de guita enorme a las generadoras del área ¿quiénes hicieron entonces la cuarta línea que supuestamente un monopolio natural que nunca iba a poder resolver el sistema privado? lo resolvió el sistema privado ¿le hizo qué? la cuarta línea ¿por qué? porque era tanta la que perdía entonces lo que digo es el sistema de precios es mucho más fuerte de lo que uno cree es decir hubo toda una tradición desde el inicio del siglo XX con todos mecanismos de regulación que lo que hicieron fue asfixiar y no dejar funcionar el sistema de precios y después vino toda una nueva oleada de cómo reinterpretar el análisis económico y reinterpretar el rol del sistema de los precios que nos está permitiendo tener una cantidad muchísimo más grande de bienes y servicios de mejor calidad con mejor precio y que lo que hizo fue fomentar la competencia pero no en el sentido neoclásico sino en el sentido de Hayek que es en el mismo sentido de Adam Smith que tiene que ver con la entrada y salida Pregunto ¿te interesa el liberalismo político o solamente te interesa la economía? a mí me interesa la libertad de los seres humanos ¿te interesó entonces leer sobre el liberalismo político sobre filosofía en el sentido liberal? porque digo Isaias Berlín es un clásico y no te interesó ni leerlo está bien pero ok ¿cuál es el problema? no, no, no para tratar de entender tu interés porque mi sensación es que parece que la economía fuera una ciencia que resuelve todo en sí misma como está encapsulada bueno, justamente ese es el argumento central de la acción humana ese es el argumento central sobre lo que fue la obra de Gary Becker Gary Becker ¿me comprendés? o sea utilizando el análisis económico ¿qué hizo? desarrolló por ejemplo la economía de la discriminación hizo el análisis del capital humano hizo el análisis del matrimonio el análisis de la familia vos sabés que es muy interesante cuando lees el tratado sobre la familia dice mire hay distintas teorías sociológicas que digamos tratan de explicar lo que pasa a la población ¿sabe cuál es el problema? empíricamente explican solamente el 5% bueno, usted puede que le guste o no el método del max sub o sea la maximización sujeta a lo que sea bueno, puede ser que le guste o no pero ¿sabe qué? empíricamente explica más del 90% o sea, es una cuestión de... entonces tiene que ver con una lógica de cómo interpretás el comportamiento humano tiene que ver con eso entonces y eso es lo que te va digamos esto es lo que te permite abrir la caja de Pandora digo, esto es lo que le pasa a Rothbard Rothbard originalmente ¿sí? era minarquista era minarquista y él empieza a hacer una apuesta al día de la acción humana en un libro que se llama El hombre, la economía, el Estado cuando él escribe los dos primeros tomos ¿sí? que digamos es maravilloso él era minarquista seguía siendo minarquista y en un momento digamos le vuela la cabeza y se vuelve anarcocapitalista y ¿cómo le pasó? estaba en una reunión de amigos y le dice bueno, a vos lo que pasa que sos minarquista quiere decir que vos digamos, el Estado se tiene que ocupar de los temas de seguridad y justicia y dice ah, qué interesante digamos, o sea vos no querés digamos, o sea que el Estado no se ocupe digamos, de producir no sé, acero pero te molesta que produzca bienes de seguridad cuando en realidad el sistema privado ¿sabes cuál es la mejor forma de probar que el anarcocapitalismo es posible? la Argentina es decir no te gusta el sistema de educación tenés un sistema paralelo de educación privada no te gusta lo que da el sistema público en lo que es el servicio de salud digamos, tenés un sistema privado no te gusta y voy a ir a hablar algo del sistema de salud que te va a encantar que seguro lo sabes y después digamos, no te gusta la seguridad tenés seguridad privada pero, mirá que interesante ¿cómo fue creado? Argentina a fines del siglo XIX tenía el mejor sistema de salud del mundo ¿cómo fue creado? fue creado por los propios individuos ¿cómo se agrupaban? se agrupaban por comunidad el hospital italiano el hospital francés el hospital alemán se agrupaban ¿por qué más? por el tipo de trabajo ¿por qué la obra social más grande originalmente fue la fraternidad? porque el sector más grande de la economía ¿cuál era? los ferrocarriles ¿y quién lo inventó? los inventaron los propios los propios individuos ¿por qué, digamos tengo que bloquear la posibilidad de que nosotros nos sentemos y nos pongamos de acuerdo de crear algo? ¿por qué lo tiene que hacer otro por nosotros? y dame porque hay una cosa más que tiene que ver con la gente que digamos tenía el campo ¿cuál era el problema? si vos tu familiar porque cómo empieza un familiar tiene un problema el tiempo que vos llegabas al centro urbano le podía costar la vida entonces ¿qué hiciste? te hiciste tu propio hospital y pusiste los médicos y todo y como así que atendías a tu familia también atendías ¿a quién? a las personas que trabajaban en tu establecimiento entonces vos fijate cómo el ser humano guiado por su propio interés frente a un problema cierto que le interesa cómo se pone de acuerdo o sea o lo hace solo o busca o se coordina con otro que tiene el mismo problema el sistema de precios a tu juicio no es simplemente un sistema económico sino es un sistema político es un sistema de orden social por eso o sea un sistema de orden social por lo tanto político vos lo podés llamar político digamos o sea llevado a su público sustituye al Estado claro a su máxima expresión llegás al anarcocapitalismo los sistemas de ayuda mutua digamos iniciales de los hospitales comunitarios de un montón de servicios que hubo en la Argentina que se hicieron mediante cooperativas tenían como característica una limitación en el poder de acumulación de las acciones por parte de un individuo es decir había una limitación voluntariamente establecida voluntariamente establecida de que no podés tener todas las acciones de la cooperativa un nombre un voto entonces esas formas de organización comunitaria democrática descentralizada yo creo son formas no del pasado son formas del futuro lo que no puedo aceptar nunca porque me parece absolutamente contrafáctico con lo que sucede es que si vos liberás de las regulaciones que hay que se cumplen poco por la corrupción a los grandes monopolios y permitís que la ambición casi automática y desmedida de gente que tiene un nivel de poder que supera a los estados queda totalmente desbozada de cualquier autoridad eso no termina en los tiros pero el problema es que esas adjetivaciones que vos estás poniendo le estás cargando tu subjetividad le estás poniendo un juicio de valor tuyo y se lo estás tratando de imponer a otro es decir es como que vos creyeras que sos superior al resto de los seres humanos y que vos sabés mejor lo que necesitan los seres humanos que el resto yo me niego a tomar una posición tan arrogante y ese mundo que vos imaginás sin estado te lo imaginás en el siglo 30 te lo imaginás en el siglo 25 sería como esas películas de ciencia ficción habría grupo en lugar de estados y naciones y quiero entrar al tema de la geopolítica que a vos te era uno de los temas que a vos te gustaba ¿cómo imaginas ese mundo realiza tu idea y lleva el tiempo que sea ¿cómo imaginas esa sociedad una vez que hayan pasado una cantidad de años en que no hay estados y las personas se organizan en distintos tipos de contratos ¿cómo sería? es una sociedad que funciona con un sistema de seguros y donde está el autogobierno o sea de vuelta es el concepto autogobierno y esos autogobiernos no, no es que vos te guías por vos mismo o sea y si no sé necesitamos un puente quizás nos ponemos de acuerdo che mirá podemos comercializar y si viene lo usa una persona de otro lado le compramos peaje por ejemplo nosotros tuvimos el puente para nosotros pero el que venga tiene que pagar ¿cuál es el problema? ¿cómo funcionan las rutas en Chile? funcionan con los sistemas de iniciativa privada entonces digo vos lo podés resolver no es que no lo podés resolver ¿no es una visión de la geopolítica donde los estados van a perdurar? no no yo considero y en esto digamos la esencia la esencia del estado y en esto hay un filomarxismo ahí es la defensa de los intereses de clase de los poderosos la esencia y la esencia del neoliberalismo es la destrucción de cualquier capacidad de gobierno real del estado lo cual incluye la corrupción total de de las digamos de la del estado en sí más o sea de las personas eso fue eso fue algo planificado también si efectivamente el estado no puede hacer hoy el estado tiene señores feudales se pasó a monarquía y que finalmente era lo mismo era un sistema de control de élites hoy para perpetuar los privilegios de los dominantes no siempre lo fue así digamos porque hubo otros momentos en la historia pero hoy el estado sabe hacer dos cosas cobrar impuestos y dar subsidios no pasa más nada es decir yo entiendo por qué es atractivo el planteo que hace Javier porque cualquiera que conoce más o menos la realidad sobre todo en términos de las necesidades sociales sabe que el estado puede sacar de un lado y poner en otro y después anda a pedirle que haga un plan de viviendas que organice barrios nuevos que cree no puede hacer a ver Alberti decía gobernar es poblar preparar las condiciones para que la gente pueda migrar liberal y Perón decía gobernar es crear trabajo bueno el gobierno no puede hacer ninguna de las dos cosas no por su esencia misma sino por su devenir hoy lo que puede hacer es recaudar impuestos y dar subsidios encubiertos más encubiertos menos encubiertos esa es la tragedia para mí entonces soy escéptico también con el estado como lo es Javier yo creo en formas de cogestión donde está el sector privado animado por el lucro incluso un sector de muy alta rentabilidad que tiene que poner parte de su rentabilidad fundamentalmente los que obtienen rentabilidad de los bienes naturales un poco en términos yorgistas digamos el yorgismo es una doctrina semiliberal que decía todo lo que vos creas es tuyo pero los bienes de la naturaleza no papi porque eso no lo creaste vos bueno particularmente de la riqueza se obtiene a partir de la naturaleza un sistema público y un sistema comunitario que efectivamente tiene un nivel de subsidio pero hecho de una manera inteligente no de la manera estúpida que está hecho hoy tanto en tu planteo como el de Javier a mí me resulta inconsistente respecto a ese futuro muy bien el Estado es un orden jurídico es una creación que como de hecho se muestra que vos podés encontrar asociaciones de Estados como el caso de la Unión Europea bueno podría tener otras dimensiones jurídicas también pero lo que me parece más difícil de de saltar son las naciones o sea las naciones son procesos culturales vos te imaginás cómo resolver el tema de las naciones las naciones organizarían contratos privados ser español ser italiano ser ruso es algo ese ese es el gran tema es decir ahí es donde aparece el gran problema que vos tenés lo que sería una suerte de dilema de los prisioneros mirá esto esto me pasó a mí un día yo estaba por entrar al programa de Mauro Vianne y sale Gustavo Pereknik entonces yo no lo conocía juro que no lo conocía viene y me viene y me dice no porque vos o sea vos estás o sea vos yo no sé quién es yo tampoco Gustavo ¿cuánto? Pereknik ¿quién es? bueno ese es un economista digamos o sea digamos que es judío y que digamos vive en Israel en una parte digamos entonces estaba digamos entonces me dice no porque vos vos estás como Alberto digamos o sea por Alberto Venegas Linchijo que digamos ustedes creen todo en el mercado y digamos o sea y están digamos casi son anarquistas son unos sácratas o sea estaba yo no sabía quién era o sea me estaba enterando en ese momento la vuelta de la vida hace que ellos habían escrito un libro junto que se llamaba Autopsia al socialismo y se llevó era un intercambio epistolar y era le fue también en ese intercambio epistolar que decidieron hacer otro que se llama El regreso de la barbarie y es muy bueno porque digo o sea yo lo me piden a mí que lo comenten yo sabiendo este episodio traté de de conciliar las partes hice el comentario del libro o bien las partes que digamos se ponía complicado el tema y justamente lo que o sea sabiendo digamos teniendo el inside information de esta situación lo más interesante es que cuando yo termino de hacer eso le toca presentar a Gustavo y dice no bueno a ver muchas gracias Javier por el comentario pero sabes que yo quiero hablar justamente de lo que discutí con Alberto o sea las cosas que no nos pusimos en común y hay una de las cosas que que también es muy interesante o sea claro él vive en Israel o sea Israel está rodeado de vecinos peligrosos que si Israel no tuviera los niveles de seguridad que tiene lo podrían hacer desaparecer entonces hay todo un acuerdo digamos o sea de que hay un estado y que digamos cumpla esas funciones de seguridad y justicia por eso si vos te fijás Jorge yo yo que es lo que digo soy filosóficamente anarcocapitalista pero la vida real que soy minarquista porque justamente ¿cuál es el problema? el problema es que suponete lo siguiente vos decís no bueno yo a partir de ahora quiero ser anarcocapitalista tiro abajo todas las barreras todo y cómo sé si mañana no viene un conjunto de locos que si tienen estado y que están organizados en ese aparato represivo violento y vienen y nos esclavizan es decir ese te diría que para mí llegamos por fin hay un núcleo claro el problema es por qué digamos o sea nadie lo podría hacer solo porque si el otro mantiene el estado nación exactamente tenés un problema justamente entonces tenés que un dilema de los prisioneros porque si todos lo hiciéramos a la vez todos iríamos a un equilibrio mejor pero qué es lo que pasa como vos no sabés si el otro lo va a hacer cuál es el problema el problema es que si vos lo haces y el otro no te puede comer y viceversa entonces qué pasa nadie lo hace y vamos todo a un equilibrio subóptimo digo que ese es el problema que vos tenés justamente la vida es equilibrio subóptimo no bueno pero lo que quiero decir es planteado la lógica del problema de los prisioneros es que probablemente es subóptimo porque de no serlo habría otros costos que estarían mucho peor pero vamos a suponer que todos abolieran su aparato represivo al mismo tiempo todos los estados ¿qué queda? Blackwater Blackwater que es una corporación privada inmensa con tipos que tienen fierro muy superiores al del 99% de los estados y que esclavizan a todos los demás pero sin ningún estado siendo una corporación privada guiada por la ley del mercado como las películas distópicas pero bueno el ejemplo de Israel es interesante porque además el 98% de la tierra de Israel es pública o sea no han privatizado la tierra y eso también tuvo que ver con una estrategia de defensa nacional que hablando de geopolítica si querer comprar las Malvinas por ejemplo vamos y compramos la Antártida aquellas ideas de comprar las Malvinas de una época en la que antes de la invasión se puede comprar como compró Alaska Estados Unidos a los ¿pero decís que nosotros compremos las Malvinas? Hubo proyectos en su época de comprar las Malvinas se discutía de comprar en la empresa eran épocas en las que las Malvinas no tenían petróleo era muy joven entonces se habían nacido pero nuevamente eso vos podés comprar el territorio o sea el planteo finalmente compraste Alaska ahora el punto es que vos necesitás para defender ese bien que compraste lo que estamos hablando finalmente es el Leviatán o sea finalmente le damos al Estado el monopolio de la fuerza porque si no nos matamos unos a otros bueno es que ese es el eje central el Estado la existencia del Estado es el fracaso del individuo de poder convivir en paz y cuanto más fracasás más Estado usas yo creo que las desigualdades sociales lo que hacen es fortalecer los aparatos represivos del Estado entonces yo digo esto ¿por qué? ¿por qué? porque la desigualdad genera violencia nos guste o no esté mal o esté bien el planteo de Hobbes en el Leviatán es que bueno el ser humano es egoísta individualmente cada uno va a querer dominar al otro entonces finalmente aún el poderoso cuando duerme pueden venir los otros y matarlo entonces finalmente todos nos ponemos de acuerdo de que hay que darle el poder del monopolio de la fuerza a uno y que queramos el Estado entonces mi pregunta es dado esto hace una teoría de cómo nace el Estado ¿no? entonces pero digo dado esto tu discurso es teórico claro pero mi pregunta es cuando vos mismo decís bueno llegado a un punto me doy cuenta de que esto es impracticable no pero a ver Jorge pero a ver vamos tu discurso es didáctico tu discurso pretende torcer una parte pero comprender que la sociedad no podría ser como vos decís vamos por partes primer cosa una cosa es mi posición filosófica yo tengo una posición filosófica que es teórica exacto esto es pero por eso a ver vamos por partes Arroby Han 1971 análisis general y competitivo cuando a mí me parece la guía fabulosa aun cuando digamos yo no adhiera al paradigma neoclásico ¿qué dice? nosotros no escribimos este libro porque nosotros creemos en el equilibrio general competitivo valraciano escribimos sobre esto porque creemos que tiene un conjunto de resultados normativos importantes que es importante llevar o significativo llevar la economía hacia ese lugar es como un faro no es para que sea un puerto sino para que te guíen una ruta que no ese es el destino exacto entonces vos lo que tenés o sea entonces yo tengo una idea de cómo funciona la sociedad como debiera exactamente aunque no pueda hacerlo es normativo exactamente es normativo es normativo mi anarcocapitalismo es normativo es normativo es el debe ser cómo debe funcionar o sea y es a lo que yo debo apuntar y eso va a depender sustancialmente de la cuestión tecnológica de cómo me permite sacarme al estado de encima es una guía es una guía para la sociedad sabiendo que puede ser impracticable pero acercarse a ella es como la objetividad en el periodismo es imposible ser absolutamente objetivo pero es un principio rector que ayuda a decir dónde estaría lo bueno esa es tu visión exacto de hecho vos fíjate que hay uno de los videos de Milton Friedman le dice mire si usted se fija en los liberales hay tres tipos de liberales están los liberales clásicos para ponerle nombre y apellido Milton Friedman Adam Smith Hayek en algunas de sus están los minarquistas Mises Nozick Ayn Rand y si usted y dice en un momento y si usted se fija bien los está también hasta los hay anarquistas vaya que él lo sabía si su hijo David Friedman es anarcocapitalista entonces ¿cuál es el punto? el punto es y lo que él dice es cierto y tenemos profundas diferencias pero ¿qué es lo que pasa? La aguja está tan corrida el eje está tan corrido que Parecemos todos iguales Mientras claro mientras que vayamos para ese lado digamos podemos ir depurando nuestros niveles de liberalismo ¿en ese sentido el pro te resulta un mal menor que el resto de los partidos? No no porque son o sea no yo digamos o sea por ejemplo López Murphy te resulta como legislador menos malo que todos los demás Sí pero ojo hay que tener mucho digo primero que López Murphy es más socialdemócrata que liberal o sea él se define como liberal clásico de Chicago Pero está bien pero vos lo que tenés es estás aportando la sociedad un discurso no con el objetivo de la sociedad lo cumpla ni la expectativa de que lo pueda cumplir sino tratando de correr un poco el recorrido de la narrativa influir en un porcentaje sobre el total de la narrativa sin la expectativa de que no haya banco central sin la expectativa de que no haya moneda sin la expectativa de que no haya nación Hoy ya está en la discusión planteado el tema de la dolarización es decir que todo digamos ese debate digamos que de vuelta porque aparte yo lo reconozco públicamente lo digo públicamente soy filosóficamente tu planteo influyó a que Tetás pueda decir lo que dice de una manera que resulte una audiencia que imprima un poquito más en la audiencia a ver para mí digamos directamente no entra la línea de liberal Martín Tetás o sea puedo llegar a tener alguna discusión cuán liberal es o no López Murphy no cuestionaría el liberalismo de Sper reconociendo que es un liberal clásico y que hay un montón de cosas en las que no estoy de acuerdo digo por ejemplo el tema respecto a la vida que tiene que ver claramente en los temas de seguridad digamos es un punto digamos un hueso duro de rober pero pero sí lo reconozco como liberal y que a la luz digamos de la discusión que hay que dar ok digo sí yo soy más liberal porque soy digamos más liberal a la mises pero y Proudhon Bacunin vale todos los socialistas digamos que además ¿cómo los colocás? bueno está bien pero digo al anarcosocialismo claro son socialistas pero digo son de izquierda pero anarquistas sí son anarquistas y lo respetás te parecen preferís a un anarcosindicalista a un no sé no hay hay cosas en las cuales puedo estar de acuerdo y en cosas que no estoy de acuerdo o sea digo ¿por qué digamos o sea lo que yo lo que lo que yo me niego a lo que yo me niego es comprar todo a libro cerrado bueno déjame preguntarle ahora Juan tiene un nombre eso estamos llegando a tranquila cerrada creo que se llama a libro cerrado yo me niego a eso estos anarcocapitalistas te resultan más simpáticos en algún sentido que un socialdemócrata que un liberal clásico creo que permiten pensar y entender que estamos viviendo un momento de crisis civilizatoria donde te resulta útil el discurso porque promueve sí el problema es que yo creo que les está yendo demasiado bien digamos esto que el faro las luces están yendo para allá se convierte en puerto no creo que se convierte en puerto pero pero están yendo para allá porque si vos ves a Patricia Bullrich es como que si hubiera derechos de autor sobre el discurso político le tendría que estar haciendo juicio porque se copia de todo digamos vio que le fue bien y se copia de todo y empieza a haber cuestiones que parecen ser de sentido común por ejemplo que el Estado gasta mucha plata y eso termina en que el Estado gasta mucha plata en los planes sociales que son el 0.05 del presupuesto ¿puedo hacer un punto? yo jamás y a Jorge le consta jamás hablé de cortar los planes sociales que es parte de la reforma de segunda generación y la gente deja los planes sociales con los dogmas yo soy dogmático en otro sentido también con los dogmas pasa algo que es muy paradójico en general los dogmas se toman por conveniencias políticas mezquinas cuando un dogma empieza a pegar bien eso pasa también con los dogmas llamados de izquierda es decir si todos como decía el Che Guevara dijeran lo que piensan hicieran lo que dicen el debate político sería más honesto y sería una lucha de ideas no una lucha de imposturas hoy la política es una lucha de imposturas en general es una lucha de imposturas en eso coinciden los dos porque vos por ejemplo no querés ser electo funcionario ni diputado ni senador y el señor que es electo rifa su sueldo y ambos dos hablan de la casta política y critican a la casta política creo que hay una cuestión de la castiza que hay ahí es un dato de la realidad y que que hay una casta hay una casta y hay una distorsión absoluta entre la realidad de los sectores populares y la acción de gran parte de quienes dicen representarlos es una distorsión tremenda y eso genera una crisis del planteo democrático popular que es flaco vos decís una cosa haces otra vos decís que defendés a los pobres pero al único que le va bien es a vos a todo lo demás le va como el orto es decir porque se pierde también la ética del ejemplo de la simplicidad yo soy un tipo de derecha liberal viene con el Lamborghini no tengo nada que decirle si alguien que me dice que da la vida por los pobres viene con el Lamborghini es una vergüenza entonces ahora eso quiere decir que esencialmente un planteo popular redistributivo que permita la justicia social es un planteo falso porque hay algunos impostores no ahora bien ¿por qué el faro está yendo para ese lado? para lo de mi ley para lo de mi ley porque efectivamente el discurso hegemónico hasta hoy fue el discurso socialdemócrata es decir el discurso hegemónico fue el discurso socialdemócrata de los derechos sociales y los derechos humanos a punto tal de que hay un montón de leyes que establecen una cantidad de derechos humanos sociales tremenda que si se cumpliera viviríamos en el paraíso el problema que no se cumplen no tienen ninguna relación con la realidad y eso el pueblo lo ve entonces dice pero esta gente me está mintiendo está diciendo que tengo derechos humanos sociales económicos culturales hasta que los pueblos originarios tienen derechos pero no pasa no sucede no están en la realidad bueno mi deber ser es que esos derechos se cumplan porque yo creo de verdad que esos derechos son inherentes a la persona humana y que son derechos que hoy son cumplibles con la riqueza socialmente creada porque no creo que ningún individuo él no cree que el Estado cree riqueza yo no creo que el individuo cree riqueza yo creo que toda la riqueza creada es producto de la creación es decir de la naturaleza y del esfuerzo colectivo intergeneracional de la humanidad y que por lo tanto todos tenemos derecho a disfrutarlas los métodos para redistribuirlas tienen que ser lo menos autoritarios y violentos posibles pero efectivamente nadie que se cree legítimo propietario de una fortuna nadie va a distribuir eso que cree propio pero no lo es amablemente nadie lo va a hacer entonces efectivamente el poder del Estado junto con el poder de las organizaciones comunitarias tiene que permitir un desarrollo humano integral que no excluye de ninguna manera un sector de mercado relativamente libre sin esta mafia empresaria judicial y política que genera las aberraciones que vemos cada día como que tu canal no puede estar en la cablera o que el señor Galperin contamina el riachuelo en forma totalmente impune El planteo que que hace Juan digamos criticando la economía libre de mercado deja de lado definiciones básicas del libro de mercado que ya estaban desde Adam Smith en realidad un individuo solo digamos no no puede hacer mucho de hecho la vida de un individuo solo es absolutamente miserable porque si vos tuvieras que vivir solo imaginate si tenés que hacer tus propios zapatos tus propias medias tu propio traje tu propia ropa interior tu propia camisa tu propia corbata tus propios anteojos es decir con lo cual tendríamos una vida absolutamente miserable lo que nos permitió salir digamos de esa vida absolutamente miserable que son las instituciones del capitalismo que es la propiedad privada los mercados libres de intervención estatal para que la señal de precios sea limpia la libre entrada y salida en concepto de competencia la división del trabajo y la cooperación social la división del trabajo que es anterior obviamente al capitalismo ¿no? está bien pero claro pero a lo que voy a lo que voy es que si vos no estás en una sociedad no hay división del trabajo y si no hay división del trabajo vos vas a tener una vida miserable y en la medida que vos vivís en una comunidad y haces intercambios y esos intercambios son voluntarios ¿sí? y se crea digamos un mecanismo por el cual cada uno se va ocupando de algo aparte digamos Adam Smith era bien claro el límite de la división del trabajo ¿cuál era? el tamaño del mercado por lo tanto digo cuanto más grande la sociedad más posibilidades de dividir el trabajo más ganancia de productividad y eso digamos o sea se va a manifestar en que cada uno digamos vive mejor o sea de ahí a creer que eso te da digamos el crédito para poder apropiarte el resultado de todo es una locura porque en realidad en ese proceso de cooperación social y de división de trabajo todos progresaron y a todos les fue mejor y todos viven mejor gracias a eso entonces ese es el primer punto el segundo punto es yo digamos me niego que alguien sea quien determina quien tiene que tener esto quien tiene que tener el otro cuanto le tengo que sacar a uno para dárselo a otro eso a mi me parece absolutamente arbitrario además o sea no solo además es imposible contar con toda la información para hacer eso se genera un daño enorme y ese daño genera daños directos y daños indirectos y por lo tanto nada de lo que se hace en ese sentido va a salir bien o sea va a salir mal y cuanto más quiera utilizar ese mecanismo como los resultados de esas acciones que es lo que se llama lo que Friedman llamaba si bueno supongamos que existen los fallos de mercado él como neoclásico aceptaba los fallos de mercado dice lo que pasa que en general las soluciones que propone el Estado digamos o sea o el gobierno son mucho peores entonces digamos aparecen los fallos del gobierno eso hay toda una parte de la literatura que se dedicó a todo esto a partir de Buchanan que tiene que ver con todo lo que es la parte de política de economy que tiene que ver con todos estos problemas de la corrección digamos o sea de los supuestos fallos de mercado a cargo del Estado y el resultado termina siendo mucho peor de hecho yo tengo un artículo de eso que se llama mejor solo que mal acompañado y explico que digamos cuando vos metés al Estado a tratar de corregir estos supuestos fallos de mercado el resultado termina siendo peor pero digamos al margen de primero digo los austriacos te dirían porque no pueden manejar toda esa información segundo porque toda la parte política de economy metió que digamos hay un problema de incentivo y los tipos te pueden afanar porque tienen el monopolio de la violencia por eso digamos cualquier solución que implica la intervención violenta del Estado digamos estoy en contra obviamente digamos que dentro de esas cosas de hecho el proceso digamos de mercado es que se genera la producción no se puede escindir de lo que es la distribución del ingreso la distribución del ingreso es parte digamos misma del sistema productivo y que cuando vos te metés con la distribución del ingreso vos terminás afectando el sistema de incentivos y en realidad digamos o sea no había tal cosa como una torta y como eso es un proceso de descubrimiento dinámico cuando vos te empezás a tocar eso generás malos incentivos y se destruye y esto digo o sea no es ni dogma ni es solamente teoría digo es la evidencia empírica de lo que ha pasado a lo largo de la historia y obviamente que digo en medio de esa misma lógica porque mencioné recién digamos el libro con Gustavo Peretnik este digo que es el regreso de la barbarie el regreso de la barbarie justamente es la justicia social la justicia social es injusta porque implica tratar desigualmente frente a la ley y a la gente y está precedido de un acto violento que es el robo o sea no es una digamos si yo digamos o sea no me gusta mi situación y me voy de caño no me hace mejor digamos por repartir el botín o sea y si el sistema democrático digamos se va a basar en que bueno nos vamos a repartir el botín bueno también eso está mal sí y en realidad digamos robar va a seguir siendo va a seguir estando mal entonces por eso a mí hay un libro de los libros de Hayek que a mí me gusta mucho que tiene que ver que es el de los fundamentos de la libertad es muy interesante son tres libros ese libro digamos en una época se escribía libro uno libro así por ejemplo la investigación sobre la naturaleza y la causa de la riqueza de Adam Smith son cinco libros bueno este tiene tres libros cuando uno lee el Hayek del libro uno y el libro dos o sea casi que siente que está frente a una narcocapitalista o sea ahora ¿cuál es lo interesante? lo interesante es que cuando llega a la parte tres o el libro tres dice bueno pero la gente quiere esta o la gente quiere determinadas prestaciones entonces lo que empieza a hacer es buscar mecanismos para brindar esas prestaciones que sean lo menos violentas posible y que tengan más de voluntarios y que puedas replicar el resultado del mercado es decir implica toda una ingeniería de cómo pensás ese problema el sistema de vouchers por ejemplo es una idea así donde todos reconocemos que queremos que haya educación entonces todos aportamos a ese fondo y se busca un mecanismo de competencia en el sistema y cómo se entrega el dinero de modo tal que replique el comportamiento del mercado y digamos estemos más satisfechos con esa prestación y entonces ahí me lleva ya digamos a un estadio anterior entonces digamos ¿qué es el Estado? esto yo lo discutí en su momento contigo Jorge cuando hablamos de Roll de John Roll y con el velo de la ignorancia porque en el fondo ¿qué es el Estado? y por eso os vuelvo a traer el libro de Robert Murphy La teoría del caos ¿cómo funciona esa sociedad anarcocapitalista? funciona con todo un sistema de seguro ¿y qué es lo que vos depositás en el Estado? que te asegure la educación primero que te asegure la seguridad ¿sí? que te dé la seguridad seguridad y justicia que te dé educación ¿sí? que te dé salud o sea en el fondo vos lo que estás comprando es un sistema de salud y fíjate que esto salió tangencialmente cuando me mencionaste el tema de la pandemia y yo ¿qué es lo que te contesté? yo defiendo la libertad de cada uno de decir si quiere vacunarse o no porque es una elección renta-riesgo ahora en el mundo capitalista anarcocapitalista ¿vos qué tendrías que salir? tendrías que salir con un seguro ¿por qué? porque si contagias a alguien tendrías una demanda es como si salieras con tu auto y chocaras a alguien y lo lastimaras tendrías que pagarle si lo contagiaste exactamente y el punto es ahora ¿el Estado te puede obligar? no ¿por qué no te puede obligar? por varias cosas porque ya te cobró el seguro porque vos cuando estás pagando los impuestos estás pagando el sistema de salud y es tan violento el sistema que vos pagás el sistema de salud no te cumple con las prestaciones o sea es como que vos tuviste el siniestro y no te garpan es decir estuviste pagando como un gil la cuota digamos la cuota del seguro y cuando viene el siniestro le dice ole hacete cargo vos o sea entonces encima digamos vos lo aceptaste ya ¿por qué lo aceptaste? porque cerca del 50% del sistema opera ¿cómo? con las prepagas no solo eso sino que después cuando viene el despiole como te defaultea el Estado ¿qué hace? te avanza sobre las prepagas y te impone condiciones sobre lo que vos habías pagado con lo cual terminás teniendo un default sobre el bien que vos habías generado y encima después además te quieren obligar que te pongas la vacuna pero vos estamos todos locos en ese punto no pero bueno déjame estamos llegando al final y yo quería hacerle una reflexión de orden personal a los dos evidentemente representan para la mayoría de la sociedad posiciones muy distintas casi podríamos decir en las antítesis y al mismo tiempo a lo largo de esta conversación manteniendo esas diferencias aparecen algunos puntos en común yo encuentro uno que me gustaría ver si confirmar con ustedes es correcto o no vos no naciste en un hogar de clase media alta y alta no yo nací en un hogar de clase baja y estoy muy orgulloso de eso mi papá cuando cuando era chico cuando tenía dos años sus padres se separaron y mi papá se quedó con mi abuela materna y mi papá tuvo que trabajar desde muy chiquito ya desde los tres años hacía algunas tareas o sea mi papá trabajó toda su vida de hecho en un momento era empleado de mi abuelo y no solo eso sino que de mi abuelo paterno ¿no? y en ese en ese contexto él terminó terminó su secundario estaba intentando estudiar en la universidad y y trabajaba en una línea de colectivos que era la la 111 bueno primero trabajó en una empresa textilera duró 21 días después se fue a trabajar en en por ejemplo en una línea de colectivos que era la 111 se casó con mi mamá cuando mi mamá tenía 20 años no 16 años o sea a mí me tuvo a los 20 años mi mamá perdió a su papá si no me equivoco a los 13 años mi abuela materna una luchadora digamos salió a parar la olla ella sola o sea un ser humano no solo por su bondad sino por su lucha o sea que digo de los dos lados venía de 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 lugares muy 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 de abajo ellos se cansaron pero vos mismo también claro bueno porque hay muchas historias de que el papá o el abuelo pero en tu caso vos venís de una casa de clase media baja claro entonces y por ejemplo mi papá cuando trabajaba en la 111 porque no le alcanzaba para parar la olla y ¿sabes cómo se ganaba mi papá? ¿cómo complementaba sus ingresos? jugando al metegol campeonato de metegol no sé si si yo por plata si si jugaba al metegol por plata es decir mi papá tiene no sabía que existía no 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 claro o sea había un metegol que se llama la cancha mi papá tiene el talento de hacer jueguito con los jugadores de metegol o sea mi papá te puede hacer goles con el arquero solamente golpeando contra el borde del arco y te la hace subir y viste que los arqueros en los viejos metegoles son más peticitos son chiquititos entonces te entraba por arriba mi papá daba por ejemplo 20 goles de diferencia en 21 o sea y y en eso es es muy muy metódico o sea él jugaba juntaba la que necesitaba ¿qué tenés vos de tu papá en esto de 20 sobre 21? a ver si algo creo que heredé de mi papá es el tema de ser incansable en la búsqueda del objetivo por mis propios medios y trabajando cuando mi papá pasa la línea 21 y ganaba mucha más plata cuando llegaban los feriados el dueño del colectivo se lo permitía trabajar para él que se quedara con la plata entonces por ejemplo durante lo que eran las fiestas navidad año nuevo cualquier feriado él los trabajaba y mi mamá lo acompañaba con dos adminículos uno era voy a hacer una humorada por favor era el equipo de café o sea le daba café todo el tiempo y lo otro era un fibrón negro un fibrón negro ¿cómo laburas en el colectivo? sentado bueno tanto tiempo sentado ahora yo quería plantear lo siguiente esa es la cultura que yo sé romperme el traste laburando y vos venís de un hogar donde tuviste una educación no popular ni humilde por el contrario alguien podría decir que sos un cheto que te encontraste de golpe con en el comienzo del 2002 con la injusticia que te atravesó pero vos podrías ser perfectamente un cheto de San Isidro muy bien y vos podrías ser un cheto de San Isidro en mi casa había una formación política obviamente pero a mí me tocó encontrar la miseria del 2001 2002 desde una posición de privilegio económico que me parecía el sumum de la injusticia porque yo vivía en un piso 14 piso entero enfrente del botánico y otro que se llamaba José y tenía 18 años estaba juntando cartones y vos fuiste a vivir en un lugar hoy muy inferior que el que vivías cuando eras ese adolescente de un piso 14 enfrente al botánico sí me encanta igual todo bien pero lo que quiero plantear es hay en ambos casos un cruce social o sea cada uno tuvo una epifanía que lo llevó a una posición del mundo distinta a la clase social que pertenecía por ahí a mí me tocó ver un lado de la película de chico o sea yo siempre vi a los aparatos represivos del Estado como dice él del lado de una clase siempre siempre los vi reprimiendo pobres siempre los vi metiendo cana a cartoneros desalojando gente sin techo y lo vi desde una posición de la clase opuesta digamos de los que siempre se beneficiaban de que el policía le decía buen día buenas tardes le mostraba su cara el aparato represivo del Estado le mostraba su cara más linda digamos que era la sensación de seguridad que te da vivir fuera de los márgenes de la barbarie y me parece que también por una cuestión de deber ser el mandato este del samaritano individual y colectivo que es que tiene la obligación el mandamiento de agarrar al caído es una es una deuda con la que nacemos eso lo estoy diciendo no desde lo político desde lo espiritual es una deuda con la que nacemos o sea que los dos yo puedo hacer una reflexión porque en realidad yo decidí ser economista a los 11 años con la crisis de la tablita cambiaria ahora los motivos por los cuales yo elegí ser economista por los motivos incorrectos y me apasioné por la economía por los motivos correctos en el año 1989 en la hiperinflación del FUNSIN es decir yo en realidad digamos cuando era chiquito quería tener cosas para tener esas cosas necesitaba plata y entonces dije que mejor digamos que ser economista por entender como se gana plata entonces digamos con ese concepto que mucha gente tiene o estudia muy bien no, no está bien pero yo estoy diciendo eso fue lo que me hizo elegir la economía pero eso no fue lo que me hizo apasionar casi que te diría que a la luz o sea si yo digamos quisiera hacer un montón de plata digo bueno primero no me meto en política segundo no me meto en los temas que me meto y me dedicaría a hacer cosas de finanzas que me pagan mucho más me pagan muchísimo más cuando hago esas cosas pero al margen de eso ¿qué es lo que quiero mencionar? de la hiperinflación estabas hablando sí o sea que la crisis de la tablita me llevó a elegir ser economista pero el motivo por el cual me apasioné fue por la hiperinflación y fíjate esto porque la hiperinflación como evento es un evento muy traumático o sea yo estaba en primer año en la facultad estudiaba y veía que cuando los precios subían la cantidad demandada bajaba y entonces sucede que pasaban las chicas remarcando precios que después ahí es cuando se pone el código de barras y la gente se tiraba arriba de las mercaderías dije o soy un tonto o lo que estoy leyendo está mal dejé de jugar al fútbol yo estaba en la primera de Chacarita en realidad en el plantel profesional de Chacarita arquero y me dediqué a estudiar y a los 20 años escribí mi primer artículo que se llamaba la hiperinflación y la distorsión en los mercados que es lo interesante de eso que la hiper como fenómeno es un fenómeno hiper empobrecedor y vos fíjate que todos mis argumentos en contra del Banco Central entre otras cosas tiene un argumento sí, sí pero que te quita un punto 58 de crecimiento cuando la inflación pasa al 20% por lo tanto deja mirar el tema personal de Estados Unidos y además le pega entre 25 y 30 veces más fuerte a los más vulnerables es decir yo nunca dejé de lado la mirada sobre los vulnerables o sea que lo que quiero marcar es que en ambos dos hay una actitud iconoclasta o sea ambos dos se revelaron a lo dado y ambos dos se revelan a lo políticamente correcto a lo que podríamos decir es la la corriente el pensamiento masivo la moda contra la mente exactamente hay algo en ustedes que desde posiciones muy distintas evidentemente hay cuestiones que forjaron ese ese pensamiento que bueno serán individuales en cada uno de los casos pero en los dos hay un cambio de clase social en los dos hay rebeldía en los dos hay una actitud iconoclasta y al mismo tiempo también público cada uno cree que hay que cambiar el mundo cada uno simplemente tiene una receta diferente pero al mismo tiempo le pone mucha pasión a eso yo creo que hay dos cosas una que tiene que ver con que el mainstream aparte de que es pues irritante en lo personal no funciona entonces para un lado para el otro tiene que cambiar y hay otra cuestión que me parece interesante lo de la hiper porque a mi crisis la que a mi me tocó fue la de fines del menemismo es decir una década de diferencia pero además que es el modelo la de la alianza la de la alianza pero mirá a fines de los 90 ya habían surgido los primeros movimientos piqueteros en Moscón y en Cutralcó después vino la crisis de la alianza efectivamente pero muy asociada a la decadencia y la degradación de un paradigma que era el paradigma llamado neoliberal vulgarmente llamado neoliberal que durante el gobierno de Menem tuvo como característica más allá de que terminó con más pobre más allá de la estadística o entrar a discutir pero tuvo una característica muy particular que es el enriquecimiento de fachatado de la política y la corrupción es decir era la casta pero de fachatada después viene una cosa más hipócrita más disimulada o sea la crisis que a mí me pegó fue la crisis de un paradigma donde el discurso hegemónico era más parecido al discurso de Milley es decir era un entorno market flendi pro multinacional convertibilidad o algo parecido a la convertibilidad creo que la convertibilidad duró hasta duende y casi sin banco central pareció de alguna manera con la convertibilidad no podía ser bueno esa es en mi experiencia existencial más allá de la elaboración intelectual que uno pueda ser lo que creó la catástrofe fue eso por ahí en la experiencia de él fue otra cosa digamos eso también te lleva a crear un razonamiento y lo influye pero quería cerrar estas muchas horas de grabación encontrando ese punto en común reconociéndoles la pasión por tratar de mejorar el mundo y la verdad no lograste que nos peleáramos exactamente ni lo intentó ni lo intenté muchas gracias a los dos gracias bueno llegamos al final casi 6 horas de una polémica entre Javier Milley y Juan Grabois espero que hayan disfrutado que se hayan enriquecido espero esencialmente que ellos hayan disfrutado y enriquecido porque siempre aparece aquella idea de que en una discusión gana el que pierde porque se lleva la razón del que gana espero que ambos que ganaron y perdieron a lo largo de estas 6 horas de debate en algunos puntos hayan podido incorporar la razón del otro muchas gracias por acompañarnos tengan muy buenas noches a la mierda los malditos empresarios a la mierda sodomitas el capital basta de basura keynesiana ha llegado el momento liberal tenemos un líder y él es un gran rebelde